Damitas, caballeros, con alma, vida y corazón, vamos a jugar pinball, comiencen a conectarse porque hoy venimos a la sexta y séptima, nos vamos a las gordas cariñosas, empezamos con 600 créditos, esto lo vamos a jugar por 3, ya saben que en esta por 3 es el máximo que se puede, vamos a comenzar por 3 esperando que se comience a conectar la bandita, bienvenidos de este lado ya está Amelia, de este lado ya está el flaco, de este lado ya está el tapicero, el cual no va a jugar pero aquí anda de pinche chismoso, iniciamos con Amelia, bienvenidos a conectarse. Comienza Amelia Ya comenzó la bandita a conectarse Acuario Guerrero Vamos Primer comentario mi amigo Gerabat nos dice listo, bienvenidos hermanos, bienvenidos Acuario Guerrero, saludotes hermano Ya nos saluda este Rojan Jonathan, saluditos bandita nos dice, saludos para ti, mi amigo Jonathan Juan Tolentino, bienvenido hermano, vamos a divertirnos un ratoncito hermano Mi amigo Alexis González, saludos hermanito, gracias por conectarte, vamos a ver como nos va esta vez en la sexta y séptima gordas cariñosas, vamos a cambiarlo un poquito, siempre estamos jugando este, la favorita rey de poker, ahora vamos a cambiarlo un poquito, vámonos con las gordas, a ver como nos van a tratar las cariñosas esta vez No, pues no, ya no estoy cariñosas porque la cariñosa no me quiere Quiero más Ahorita comienza los cariñosos Primer jueguito, no quiso Debe intentar pero no lo duela Pues estaba bien buena, ya habías metido la quince Te faltaba la ocho y balón Estaba buena Estaba dudando y tú le, lo que estaba pensando Ah, es que esto es rápido Esto es rápido Oswaldo Peralta, saludos mis primaleros, saludos Oswaldito, bienvenido Ya llegó mi amigo Cris Alberto, ya se reporta, saludos hermanito Mi amigo Juan Luna, nos dice, ya llegué Hola Juanito José Benítez, saluditos Hernán, Alfredo, Valencia Ya llegué trabajando y viendo pimbarreros de barrio, bienvenido Giovanni Monroy, ya llegué, mi porquín Bueno, no me trabé hermano, me aventé toda la presentación, si no, no se lo trabara ¿Tiro? No ¿Por qué? No me traía ni chingallera, ya Cabrones Vamos a ver, empezamos con una Con una buena, porque Amelia no pudo armarla Ya se da otra vez el flaco, nada más que el flaco está jugando la de rey de póker Ya se que es amante de la de póker Mi nariz Caer ese ocho, para empezarla Nada más lo huele, pero no Mira, no pica esa pinche ocho Miguel Martínez, saluditos Michito, Ram Velasquez, saluditos Hernández Domingo, saluditos Saludos hermanito Este, que ahora va mejor la de póker, solo puestas por dos y las cariñosas por tres, mejor bájala por dos Queremos complacer a la bandita que nos dicen que siempre jugamos la de póker, hermano, tienen un poco de razón porque nos encanta la de póker, pero queremos también cambiar un poquito para complacer a la banda Aunque sea de vez en cuando, no crean que No quiere No lo bajaste por dos No Saluditos carnal, ya llegamos, nos dice Brian Paz Bienvenido mi Brian, bienvenido hermanito Hernández Domingo, Juan, saludotes hermano Saludos Michito, nos dice Miguel Martínez Bien, don Miguel, saluditos hermano Gerardo Cabrera, ya llegué bandita Bien, don Miguel, ojalá te diviertas hermanito Brian Paz, ya llegamos Lo que pasa es que en la de póker es más divertida, pero te chinga más rápido, dice Giovanni Guille Gómez, saluditos pinbaleros, ayer me perdí un poco de su en vivo y vi que tenían otra página, ya los sigo sin falta ver esos en vivos, gracias Muchas gracias a toda la bandita que los apoya Ya llegó la, ya llegó la que hace niños, dice Ya llegó la que hace niños, bienvenidos hermanito Bienvenido al sabor, ahorita se va a armar el cotorreo, como siempre Ya se va juntando toda la bandita Saludos mis pinbaleros, ayer me perdí un poco de... Ah, ya lo digo, ¿verdad? ¿Y mi teléfono? Es que, ven, aquí no me marca Ah, ya Ah, ya Saludos, voy llegando desde Ixmiquilpan, Hidalgo Mi amigo Alfonso Hernández Alfoncito, saludos hermanos y a toda mi gente de Ixmiquilpan, saludotes No voy Un estado muy pinbalero, no me canso de decirlo Así mismo es Este, Javi Rico, hola, presente Hola, prometo tener más chistes Sí hermanito, está bueno, desde melón Armando Rosa, saluditos Un saludo para mi amigo Miguel Chaparro, saludotes Miguelín Ahí se tiene que ganar A ver, se deje esta hermano Pepe Paletas, saluditos desde Alcámbaro, Guanajuato Siempre apoyo, pocos pero fieles Saludos a toda mi gente de Guanajuato Muy en especial para mi amigo Pepe Paletas Un seguidor fiel de los pinbaleros Muchas gracias, hermano Siempre apoyando a la banda Hija de tu pinche madre Huichi huichi guagua Ni siquiera me reintegro con ese 2, no mames Hija de la Hijole Eduardo López, saluditos para el pájaro ¿Cómo les va por ahí? ¿Qué hace el chito en la máquina? Dice Eduardo López Siéntate wey Debería ponerme a mandar saludos hermano Pero yo empecé como porque ya me degradaron Cámara banda, ya llegué Viéndose hermanito ¿Qué cuentan las gordas? ¿Chistes? Ay, no sé Chistes de melón y melón ¿Ves? Alves es cabecito El famoso colibrí dice Ha hablado de cabecitas Son máquinas Son chingonas No es más arriba Estar al tiro No es más arriba Cámara banda ya llegué, que cuentan las gordas, nos dice saludos, esto es una porra para el chito ahí está mi Alexis la porrita saludos para Edgar, hasta Naucalpan si se puede, nos dice David Fares ese Edgar, saludos a toda la gente de Naucalpan un abrazo ¿con cuánto empezaron? nos dice Alfonso empezamos con 600 créditos hermanito saludos, aquí andamos apoyando a toda la pandilla, muchas gracias mi Antoine K, LK, bienvenidos hermanito bienvenido Antonio Cortés, un saludo y un fuerte abrazo para la gente de Acapulco que en estos momentos están pasando por un mal momento, por el huracán sí, sí, cierto, pobre gente estábamos viendo las gotizas que este, se lo hemos devastado hermano sí, este, les paró buena chinga un abrazo de saludario a toda la gente de Acapulco, Guerrero aquí está tu pajarito nos dice Luis Alpizar ya llegó mi amigo Ernesto Breceda un abrazo hermano, bienvenido híjole no que onda banda, ya llegamos, vamos con Toño por esos México, saludos a toda la banda pimpalera y una porra para los de Ciudad Lago esa bandita de Ciudad Lago y a toda la familia Valverde a toda mi bandita Valverde de ahí de los taxímetros la super banda Valverde un abrazo hermanos este manda saludos al chino Antoine dice un saludo para el chino de parte de mi amigo Antoine saluditos, buenas noches Michito una porra para mí Amelia La Tejana un que sabrosura ¿cómo van? que sabrosura mira que sabrosura buenos días los créditos no lo armamos Miguel Martínez ¿a poco sí conoces al mundo trabamonedas? ¿sabes quién es? enorme, entonces no tenemos el gusto de conocerlo vemos sus videos nada más pero no, no tenemos el algún día, no muy lejano Diego Armando saluditos desde la Nicolás Romero si se puede saluditos hermano Javier Rico ayer éramos bien poquitos en la otra página ay es que ayer fue el primer día es como la escuelita ayer fue el primer día es como la escuelita Ernesto Breceda llegó el enfadoso no mi Ernesto como chingados ese es el que le pone sabor al caldo mi amigo Ernesto Breceda siempre con sus comentarios y sus chascarrillos Guilla Gómez es mejora de Tesoro Azteca chingado tengo que no les damos nada también está buena la de Tesoro una porra para los que no llegaron ayer de parte de Javis hija de que pinche mal una porra en especial para la familia Maldonado Eber Morales ya voy entrando una porra este Miguel Martínez toma me manda siempre le mandan saludos y ni me pelan y ustedes siempre le mando saludos y ni me pelan y ustedes sí que humildes por eso me encantan sus videos chito gracias hermanito se hace lo que se puede hermanito bueno a mi modo de ver que yo ah cállate perro a mi modo de ver que yo he observado los comentarios creo que es solo él el que está este jugando y leyendo los comentarios y leyendo los comentarios entonces yo creo que no es que sea por mala onda sino que ponle atención al juego o lee los comentarios y como llegan bastantes si es complicado que los pueda leer todos y como aquí son los dos ya sea que en lo que Chepo juega yo leo los comentarios o en lo que yo juego yo leo los comentarios y no es que es un poco difícil este de hecho este hace unos este unos envíos atrás alguien preguntó que por qué era de repente muy cortante yo y este les decía que no soy cortante sino que estás jugando y estás leyendo o estás escuchando los comentarios de repente pero no es de eso a nosotros nos encanta leer los comentarios de la bandita este Alencar normal y rompecabezas compa que pinche chulado de estas dosivas una más ah cabrón ya le llegué mi chito y Amelia como van ah cabrón póker lo hago por qué por diez por diez hasta que cayó y ya no cayó acá Pablo Hernández cada vez este se hace más chiquita la máquina Daniel Corona saludos muchito buenas noches un que sabrosura y Amelia la Tejana cómo vamos que sabrosura hermano mira nada más que pinche sabrosura Alfredo Huerta Alfredo Huerta una cuerda para el Iker ese Iker un saludo para mi novia que está en Puebla nos dice Acuario Guerrero saludos para la novia de Acuario un saludo a toda la gente de Puebla nos dice Miguel Martínez pienso que sí hermanito más bien ha de ser por eso que no alcanza a leer todos los comentarios y luego tienen chingo de comentarios a ver si los ven chingo de bandita saludos ya presenta aquí de este lado nos dice Raimundo Palma bienvenido Raimundo va a tener al tapicero no es cierto saludos a toda mi gente de Uruapan muy en especial para mi amigo Luis Campos Miranda bienvenido hermanito saludos y muy buenas noches suerte mis primaleros gracias Cheyote Sal y gracias por acompañarnos ojalita diviertas como nosotros nos divertimos hermano ya llegó el chile relleno que les gusta dice Daniel Domínguez vientos hermano de que viene relleno no me digas que no se lo sabe para que padres preguntas que te pasen unas monedas en la otra máquina nos dice Javiercito cuánto les chingaron el tapicero 600 pero cambió 200 600 varitos muy buenos Giovanni Monroy nos dice 600 varitos se llevó nada más el flaco y el tapicero hija de tu madre no lo hubiera hecho así señora órale Santiago buenas noches amigos ¿quién va ganando ustedes a la máquina saludos desde la Florida el tiro va te estás viendo una porra para mi amigo Pablito ese Pablito ahí está para mi amigo Santiago hasta la Florida y este vamos perdiendo hermano empezamos con 600 ya vamos a la mitad chingas chingas comadre no 4 wey 125 de ahí ay no mames pasa en la cámara la otra máquina está cayendo un chingo de barro de seguro fue el pinche flaco somos de merga los flacos dice ya llegué échenme mi porra ya se la saben una porra para el niño michito suerte ahí niño porra una porra niño porra yo porra yo ¿cuál? arriba o abajo ahí está el bonus pues no quiso caer esas pelotas no se meten en el hoyo dice Javi no se vaya a comer otro dulce allí en Puebla porque la dejó ir sola a Puebla dice ah cabrón no se vaya a quedar allá hermanos hay unos dulces bien deliciosos por allá dicen eh una porra para Alfredo de Alfredo de Alfredo Francisco Bautista ya llegó la mera a ver saluditos vivitos bien tus hermanitos saludotes se trata de meterlas pero no quiso tuviste Daniel una porra para el tapicero este Leonel Dominguez Camelia con esa boquita ¿cómo es? ¿con cuál? ay penteja yo cuidado es que yo leo lo que ponen aquí eh bueno no todo hay unos que si nos brincamos porque están muy pasados de rosca pero la mayoría sí con los intentos de rosca hija de pinche madre buenas noches suerte y bendiciones Jesús Bautista Leonel Dominguez porra para el flaco ¿qué habla yo qué? porra para el flaco dice Pablo Hernández esa máquina está fea Marcelino Piña un saludo para la pinca y ya es ya es que mandame saluditos para el cara de agua el cara de la chingada cabrón un saludo a la pinca que ya se conectó con los pimbaleros ah no mames ¿cómo es posible que vaya a quedar abajo? tu mamá cuacuá chito no no chito estás bien salado güey cuándole a ver los comentarios tiene mejor voz de la tesora azteca una porra para mi hermana Claudia de parte de Ever Morales regálame regálame pasa animada en esta máquina está bien pinche déjame 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 quédate quédate déjame déjame a la otra gorda dejas a la flaca y te vas a ver a la gorda ahora me quedo en la vitina no chingues tapita pero tú no entiendes cuatro güey cuatro caídas esa ya no hace ay ya es caso la ciudad esa máquina está bien pinche ni siquiera rebotan las pelotas para ese bonus de Amelia tenías se tenía que haber metido pero no quiso si la está creciendo rebota hermano y cuando rebota rebota medio raro y yo a esta si le gano aparte que no quiere este regalar este banderitas arriba puros pinches números y bien este colgados saludos para te huangueo el chico de parte de Francisco saludos hermano luis madrid hola Amelia hola risito ve güey ya dice que se llevara la feria güey nada más me dio un tostón el culo es hombre de negocios güey ganó cuánto entre 200 ganó usted 300 güey porque nada más me dio un tostón fue un 550 tú sabrás si vuelves a hacer negocios ¿no va Cris? dale Cris a ver si contigo quieren yo vuelvo a hacer negocios con él Pablo Hernández la máquina se los va a chingar porque son pocas pelotas al contrario ya son 7 leonel domínguez para todo beso acá dile chito Pablo Hernández ya duró muy poco el en vivo ¿verdad? para que veas ahorita se va a levantar hermanito Hugo Salazar una porra para yo tira a la directa si es pues directa tira leonel domínguez pinta para 15 minutos dice ahora está dando muy este no vamos hermano dale verga llámale Pablo Hernández este nada más están avienta y avienta las pelotas y nada que entran en el hoyito del chito que bueno que no le atinan hermano si no una porra para el dueño de las máquinas que las truquean mi hermano no manché chito ahora si este me amenazó mi vieja quisiera que hacer si no me iba a mandar a dormir al patio si porque no se siente bien culero hermano yo que tú mejor me ponen chinga Vítor una porra para el que está a tu lado el amigo Cristian claro no mami puto de 16 ahora están metiendo hacia abajo y no me asometen we cámara levanta el juego porque ahora si ya no no se ponga en el viudo no se ponga en el viudo una porra para la mamá de mi ruca ya cae en esa ruca una porra para el árabe que ya se está haciendo presente mándale un saludo a mi papá que hoy es su cumpleaños se llama Lucio de parte de Jesús Bautista feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños querido Lucio feliz cumpleaños a ti Pablo Hernández sí se va la señal carnalitos este nada más me pusieron la vacuna del covid influenza tétanos y es peor que la truda este que me aventaba saluditos híjole hermano pronto recuperación lo bueno que estás vacunado por todas las de la ley hermano Luis Luis Pérez ya llegué nos dice bienvenido hermano bienvenido si chito se siente culero algún consejo nos dice chito portase bien portase bien hermano ah cabrón que sabroso y ya le gané el gomus allá a la tesoro a la tesoro 22 monedas 23 23 moneditas Miguelito y pues te empieza por este por el patio ya se te manda al patio ya por lo menos está limpio hermano no puedes aventar este las pelotas seguidas nos dice Pablo Hernández sí se puede pero no quiero no quiero Francisco saludos desde Guatemala soy nuevo este soy nuevo seguidor ánimo hay que levantarla nos dice Julián Vázquez gracias Julián este Vázquez ahorita le vamos a echar a ver si quiere hermano porque está este medio ruda callen a la roca o sea que ya nos vamos a dormir en 20 minutos lo que tú quieras tener es tu broca ya nos vamos ya ya cada quien lo que es y ya sabrá cada quien lo suyo cada quien lo suyo chito perdón hermano hasta hace rato lo vi que me pusieron un comentario y dije ah cabrón si es verdad remarcan el comentario de Javisito dice no en 5 minutos más o menos no ahí voy con esta hermano con esa me pongo chingón mira Lucio Flores saluditos desde Ciudad Hidalgo Mishuacán saludotes hermano Miguel Martínez este crees Chito te pasa igual a ti o nomás a mi mamá ganas en la comida dice al principio hermano ya no porque ya me puse chingón hermano si ya ya se revela al principio ya cuando estaba enamorado ya no hermano ya la mando a la verde ya no te valor no te valor me la echan encima entonces porque Como quiere estar en su casita, pero yo me quedo aquí con el pedo Y está en detrás del teléfono Sí, gracias a la madre No sean cabrones ¿En qué acabó? Este lo voy a bajar ya un rato, lo vuelvo a subir Completo, hermano, estuvo bueno ese, por eso este Ay, güey Por eso decidí subirlo, porque estaba este Estaba bueno el de mi sangre Avienten las bolas, el chito De que fuera bolo No las encuentra No van, sean cabrones Chito, sácame el bicho y juega con él Y ambos sales con todo, con todo Así le decía mi amigo Manuelito, ¿te acuerdas? Manuel, Manuel, sácame el bicho y juega con él Este, a la suerte carnal Un saludote desde Veracruz Saludotes a toda la gente del puerto Javi es rico, nada más se resbala la bola Mira, no quiere entrar, hermano Como que tiene mucha saliva, por eso resbala muy Y esto es 5 Se la voy a bajar de todos modos Hay de pensar a tu esposa en la noche dormirás afuera Más acuérdate Ian Rosales casi no bota Ay, cayó, mira Una corrida ¿Le aviento la otra? Sí, güey Cuatro, sí, a su madre, pues ya Se la voy a tirar aquí al pinche Sala, cabrón, sí No, tenés, ahorita Te tengo que jugar y ahorita no sean cabrones Nada más, sácala, pero tírale bien Sácala, pero tírale bien, güey No seas cabrón Ah, qué bonito, dale Cómprala A dormir con la gata, Chito Le juegas bien los bigotes al diablo Ahí subió tantito, para seguir jugando Ahí viene el amigo Chris Ya exhibiste los lubricantes a base de agua Ya salí, baño No, salí, ya no Métale en la puntita, dice Pablo Hernández Ahí cayó Déjame sacarlo porque Ah, qué pendejo, eh No hay que hacer tramposo Qué tiro, bebé Sí, güey, no Sí, le tiene bonito Ni siquiera número Sí, güey Vuelve a meter, güey Quita el vidrio, hijo Sí, ahorita va a empezar con el 7, güey 3 Ah, sí servía, güey Ya no, 4, 5 y 7 Tu culpa, Chito Pero quién sabe quién la sacó, Chito Por fin, cheme, chiche Dime, cuando juegues haz lo que quieras, güey Pero en mi juego no metas la mano, güey Por favor, güey Sí, sí Pues ya no, te voy a dejar jugar, Chito No, 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 un poco, por favor ¿Pero cómo puede? Por favor, chiquete en tu guasas No, es que no quiero que tomes azúcar, Amelia Para que mantenga esa hermosa figura Te da tu tranquila Que figura redonda Ay, el bolsito, pero no Ah, chico, ¿qué has conectado todos? Nada, me parece que es 6 Qué pedo No, está Avia ¿Es tu iPhone, Amelia? Ehj El iPhone KIN100 Eh... Para que no te vayas a dormir con la gata, mándame un qué sabrosura, Amelia. Qué sabrosura, Amelia, pero nada más qué pinche sabrosura. Perdóname, amigo. Hasta abajo, mira. Buenas noches, tarde, pero seguro, veniendo de trabajar. Ahora sí, sante. Un saludo desde acá de Texas, Oscar Alexander. Mi amigo Oscar, hasta la ciudad de Texas, un saludote, un abrazo. Antoine dice, sácala, es que está bien abajo. Es la donde está abajo. Si una cuesta, pedo. No, imagínate. Si fuera un pollo tirado como yo, a lo mejor, pero no. De nada, Chito, ya te perdonó. Tú sabes, hermano. No manches, esa máquina tiene las gomas muy abajo, por eso no bota. Ya tenemos, este, ya tenemos al bueno, el amigo Javi, que sabe muchos chistoretes, ¿no? Tenemos, este, a este, a Omar Sánchez, que nos dice los trucos de las máquinas. Tenemos emisores de estrellas, este, tenemos gente que comparte, no nos falta un güey que sepa de mujeres para que nos, este, que nos aclaren todas las dudas que tenemos. Nos, espérate. Nos ayude. Jesús Bautista, no se puede pegarle por abajo en la esquina de la palanca. No. Porque se madrea muy rápido. De que se puede, se puede, hermano. Ah, pinche árabe. Está aquí los mandares. Esa es la máquina, está más usada que el Chito. Bueno, lo bueno que mejor no está más viejita, porque ahí se me hubiese ofendido. Hija de, vende la madre. Puras gabachas, pero bueno, le recuperó su inversión. ¿Dios, amigos? Ah, sí. Y una corrida. Bueno, me hagas algo. Buenas. Tu turno, Amelia. Ya mucho este, bla, 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 y nada de jugar. Nada de, glu, glu, glu. Eh, Chito, si no sabes de mujeres, tengo unos amigos que te pueden ayudar. No. No, 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 no. Yo dije para la banda, hermano. Sale, Chito, me voy a apurar, si no me van a pegar. Chito, deja eso. Chito, está el agujero. No quiero que me manden a dormir afuera. Ya no, se te aparta una cobija, hermano. Ya con eso. No, 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 no. A tú, ah, córtale la mano, dice. Que le corten la mano. Ya mejor acabe. No, no, está de anormal, hermano. Entre más dure, mejor. Ahí viene Amelia, a salvar el... Ah, no, pues todavía vamos a la mitad, ¿verdad? A salvar, dice. Va buena, va buena. Faltan los dos balones y ese nueve. Así crees, dice Miguelito. Sí, hermano. Te digo que a mí me hacían así antes, pero ya me puse chingón, hermano, y... Me sigue tratando mal, pero ya no siento feo. Te vas haciendo de acero, Luis. Si metes el 6 ya no lo vayas a sacar, ¿eh? Cheme pinche. Cheme pinche. Cheme pinche. Pero ahora es un vaso de chesco. Sí, pa. No hay vasos de chesco. Hay vasos con chesco. Sigan los comentarios. Pinche chito, dice Miguel Martínez. Sigan los comentarios. No te llegan ahí. Sal y vuelve a entrar a la... A transmisión Tu pinche teléfono fue, Amelia Me gustó que no me compras otro Yo quisiera chica que yo lo uso Pero se lo escuchaba muy feo Estamos hablando del teléfono, ¿verdad? Y si pasan esos créditos a la de Rey de Poker Nos dice Dionel No manches, Amelia tiene 7, 6 Y para la corrida nos dice Está bien buen ese fuego, nada más que le está tirando aquí medio Ahí va el 6 No hubiéramos sacado el 6 y veía a dónde iríamos El amigo Jansel Iván dice ¡Guácala, qué rico! No, ma Ajá, ajá, bichechito, eh Buenas noches, saluditos Nos dicen mis amigos en search Viendo, mis search Viendo por conectarte, hermano ¿Qué dijo? Pichepopoporki No, ma Acá les voy a dar su chesca, nos dice Dionel ¿Cuánto quiso? No quiso, mira Con ese 6 se hubiera armado sabrosura Ese 6 era el efectivo, pero no 6 y 10, 8 números Saludos Saludos, ya llegué mi bro Nos dice Juan Alberto Meléndez ¿Qué buscas? ¿Qué vas a mandar? ¿Cómo se tiraron? Pero ya falle 10 Pero ya no te... No te digo lana ¿Qué? Ay, chito Te das 10, traba, traba A ver, a ver A ver, ese pinche 10 está sabroso, güey A ver, ese 10 Hija de tu pinche madre Lo pasó Oliendo Mira, ya no rebota, güey Ahí se sienta Iba a ponerte ese tiro Pero ahí se sienta Sí, güey Puta madre Puto, once de mierda Apaga la máquina Y baja la copina Y váyanse a dormir, chamacos Amalia Y yo Amelia Entonces tuvimos unos detallitos con ella Y la corrimos Y este... Y en lo que yo iba luego Por mis hijos a la escuela Y regresaba Me decía Chocó, es que terminó Buscar una señora Y yo para que Pues no sé más Le digo Pero Dios No, es que Este, para platicar con ella Hay unas cosas Que no sé qué Dice Y así Como una semana Yo creo Ya hasta que este Un día llegó Y dice Ah, mira Dice Va llegando Dice Esa señora Que pasa a buscarla Y le digo ¿Qué pasa a esa señora? Y me dice No, a usted no me dice Esa es la otra señora La que trabajaba aquí Y si sabes que Como me dijo Amelia Ella se llama Mira No, 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 no No, no, no Dice Amalia Ajá Pero no decía Ella la que estaba buscando Y no, casi Pongo aquí Chingando Ahí están las aventuras De Amelia ¿Eh? Daniel Dominguez Una porra para el moreno Así ya dijimos Ayer La de la lotería Me pregó 350 350 ¿350 la de la lotería? De la lotería se me hace De divertida Pero tampoco nunca la he jugado Me parece divertida Pero Una porra para el chuki Las aventuras de Amelia Ya tenemos la porra aquí Una vez Aventuras animadas de ayer Y hoy presenta ¿Presenta? Es que somos un presentador La canta La canta La canta La canta No empieza la de los Ya recuerdos cabrones Que ya me siento viejo ¿Para qué chingando Se ponen el mismo nombre? ¿Qué chingando? Ella es Amalia Y es ahí Amelia Tiene una señora Que trabajaba Y con nosotros Se llamaban igual Y a cada rato Me confundía Luego llegaba Y me aldeaba La señora Amalia Ah no Perdón Te ves Amalia Perdón Me equivoqué Como tienen el mismo nombre Me equivoqué señora Discúlpeme ¿Qué pasa Amelia Aventuras? ¿El chito? Esa 10 Nomás no quiere ¿Ya entró? ¿Qué crees? Le voy a decir Mañana cabrón A las máquinas Que le den la limpiada hermano Porque no monta nada ¿Dónde está Muy sucia Las gomas Ya no Ahí para carense 10 Ya llegando Se sienta Ya no brinca Meta Mercado Saluditos Mi hermano Buena vida Saludos hermano Muchas gracias 8 uones Si we Cala de una we ¿Qué tal? Me despido Mañana Si juegan A mi El póker Aquí andamos No manito Muchas gracias Está bonito Va Chris Y perdón La bandita Que no le date La de César La de César Pero Queremos complacer A toda la gente Había Alguna bandita Que por ahí Nos estaba pidiendo Pero ya mañana Regresamos A la favorita De chicos y grandes Que le dé una lambida Dice Paula Alex Oliva Esas gomas De esa máquina Si son bien cacas Tiro Otra Animales Hermano Luis Madrid Hola Buenas noches Armelia Bienvenido Luisito ¿Cómo estás? Si no Lo voy a sacar No lo salgo ¿Verdad? ¿Cuánto Más de 68 68 68 68 ¿Por qué no Capa de nosotros We? ¿Puedo traer Una cosa? Deja ¿Puedo traer Deja 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 A ver Toma la taza de marihuana wey Porque a mi no me gusta fumar eso Si también no me gusta A mi me encanta Su cuero para el chico para que se anime De parte de Leonel De parte de quien? De Leonel Gracias amigo Leo Ya te dije que las gomas están abajo Chequen No están donde va la ranura Desde aquí se ven Tienes razón hermano Pero es que esas madres traen dos ranuras Una más abajo Arriba Archundia dijo Amelia Y las banderas para mañana La de poker La de poker está con las tenias arriba Traen dos ranuras A la in Como van Pues mira Nos mantenemos en 180 Con 300 con los que empezamos Hacia mi turno no? Chito no te ando esperando En tu otra cuenta Y nada más Ya nada más decide ¿Cuántos valen esos wey? 28 y la grande vale 36 Y por qué razón wey? ¿Qué más baratos? No sé por qué es que notaron esa nueva presentación Esa máquina Ahí voy Esa máquina Los trae a pan Y a ver Pero creo que se les acabó el pan Sí hermano Sí No Axel Alibra ¿De qué parte de México son? Estamos en el Estado de México Ciudad de esa hermanito Aquí estamos Alberto Omar Mireles Hola hermanito Bienvenido Mi amigo Alan Hernández Aquí andamos llegando Michito Después de un largo viaje Ya cabrón ¿Dónde andabas? Que no me llevas Ojalá están los viajes Que me gustan a mí hermano ¿Por qué se desconectó ayer su transmisión? Nos pregunta Yola Tamprado Nos pasamos a la otra Estamos en la cuenta En el perfil Y de ahí nos pasamos a este hermano Apenas estamos calentando el perfil Para que si nos mandan a chingar a nuestra madre De aquí Nos cambiamos luego Luego al otro Les va a ser el respaldo A la otra página Pero apenas la estamos calentando Por si un día no nos encuentran aquí Nos corren Nos vamos al otro Ya saben Fueron a la página azul Nos dice Juan Hernández Si caí en ese balón Estás hecha Con ese balón Si se va a ser mal Entonces estoy que No va Igual Quileta Que sale Quilito Y más allá Olé 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 Ahora checa A ver si saben igual Igualito Saben Es que Pinche catador Como si fuera vino Porque ayer me quedé esperando Como pendejo Nada chito Una porra para ti Ay güey A ver avísale a la madre A ver si sigues pensando Perdón hermanito Perdón hermanito Es que Olito no le diga Cuatro cinco Adán Hernández Ahora no se han presentado ¿Quién es? Olifán se encuentras Contenido En Olifán se encuentras Contenido Olito Ah no No le digas hermano Un Olifán ¿Cuánto pagarán En Olifán? Defende el cuerpo Que tengas Todo el día Valida Oye hasta allá primero Ah es que dice Que si ahora no se ha presentado Es Pato Donald ¿Viste? Pato Donald Es de Javín Rico De las gomas Y si me equivoco Que el flaco Me haga un hora De media hora Pablo Hernández Pues con tu cara Nadie va a pagar No ya vale verga Me la rebota toda Saluditos Vengo del futuro Vas a ganar Turquía Nos dice John El Chito Vientes hermano Yo no creo eh Pero alguien de aquí dice Leon López Una porra para el Chito Para que le eche nada Luis Enrique Cortés Saluditos desde California Saludos hermanito Hija de su puta madre No mames Saluditos Ya no mi chito Dice Miguel Martínez Vientos Miguelito Vamos a comprar Ruega de frente wey A menos de que me pongas Cada de un artista Miguel Martínez ¿Qué crees? ¿Qué pasó hermanito? Jonathan Está bien fea esa máquina Aburre Guillermo Herrera Saluditos Si no metes esta Siete Fue increíble No pues no lo vi Miren hermano Todos pasaron por ahí No lo quiso chupar Neta Javier Si no tienes razón No brinca ni madre Están todas muy gruesas Las gomas Pero las gomas Te dicen Luis Que apenas los empecé a mirar Hace dos semanas Y me tienen bien entretenido Mándenme un saludo Un saludo Saluditos Saludos hermanito Muchas gracias Que te gusta el contenido Que hacemos Ojalá y no te ofendas Porque luego estos hijos De su repinche madre Son bien groseros hijos De la chingada Hermano Pero yo los regaño Tengo ganas de ver Su cara de checo Ahí es Vete a la página hermano Ahí está un videito El día sábado De un envío Vete a la página Vete a los Este El envío del día sábado Y ahí estamos trabajando Como DJ Hermano Ahí puedes ver la cara Nada más la pura cara Lo demás A lo ni fan 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 Cés No me quieres ver la cara Luis Enrique Cortés Bienvenido hermano Si se da risa Saludos Tontitas Apenas voy llegando De la chamba Vientos mi Hugo A descansar un ratito Y a ver los pimbaleros Y después a cenar Y después ya Hacer lo que tú quieras hacer Hermano Yo recomendaría dormir Pero ya después Cada quien hace lo que quiere Tú eres Este libre de hacer Con tu tiempo Lo que tú quieras No quieres que te manden Pero ya vete a dormir Mi amigo Miguel nos dice Este chip Se me acabó el agua Y me quiero echar un baño ¿Quieres que se vea muy raro Si me baño con agua De lluvia Este Lluvia atrás De donde le digo Dice No creo hermanito No creo este Nada más que te enjabones bien Si no así Lo va a ir Aguas con las vecinas chismosas Porque si no te vayan a grabar El amigo habla en el donde Dice Hagan ese reto Mi chido El que falle Un juego Que haga un reto Dice Chino Mi amigo Luis Enrique Cortés Me encanta el lenguaje Que se carga Gracias hermanito Es para echar con torreo hermano Aquí con toda la banda Aquí si podría apostar Este Que no ganan Un juego Mayor de Argentina Por 6 caguamas Para el en vivo Del sábado Nos dice Leónel Domínguez No pagan No pagan No pagan O luego condicionan El único que ha pagado Es Este José Ángel Si es Mi amigo José Ángel Flores Peña Es el único que ha pagado Y al momento Me cae que si Amelia Si te vas a OnlyFans Luego Luego me inscribo Dice Este caballecito Chito Un consejo Chito ¿Crees que pase algo Que me junte con mi esposa? A chingar A chingar ¿Que me junte es que? ¿Crees que pase algo Que me junte con mi esposa? A chingar No entendí A ver Espérate Si es mi esposa A ver Leía A ver Leía A lo mejor soy yo El pendejo Que no está leyendo Bien A ver ¿Qué crees que me pasó Algo Que me junte con mi esposa? Ah Este sí Eso Leía mal hermano Pues que bueno hermano Se llevan chingón A toda madre Ya nada más respeten Es un chingo de comunicación Diviértanse un chingo hermano Y vas a ver que Nada faltará Y mucha suerte hermano Eh Yo si lo grabo Eh Cuando se vaya a bañar Dice Guillermo No pichesme Ya viste Miguelito Aguas porque Estaba con los pinches Vecinos metiches Ya me entendí Miguelito O sea Una demanda Dice A ver A ver Este Nos vemos bien Porque Este chiste chiste Llega un paciente Con el doctor Y le pregunta Que si se puede tomar Las pastillas Eh Con diarrea Y le dice el doctor Mejor con agua Con diarrea Se le atora Dice O sea Vivir juntos Pues Dice Miguel No estamos No estamos casados Si no vivimos juntos Ah pues está chido hermanito Si está más chido Así yo este Así estoy con Amelia también Estamos un día nos vemos ¿Qué trasa? ¿Qué? ¿Qué? Vamos ¿Vamos? ¿Ya? De ahí nos quedamos Hermano Me lo robé Yo me lo robé Pero también Cuando quiera También puede ir Y yo también Yo me lo robé Para Chimalhuacán Y él me trajo Para acá En esa No 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 León Este Nos dice Chito Casos de la vida real Dice Jajaja Bájate Bájate Mucho Le voy a echar otro así Y le bajamos por dos ¿No? Pues si está por dos Güey Ah bien Es que tengo 33 Y mi novia 16 Ah cabrón Ah sacatela Ahí si va a haber pedo Ahí si hay pedo Te vas a esperar De la 18 Pinche cabrón Jajaja No te creas Dice No Yo si te lo mando Es chistoso Porque es el panzón Dice Saludos dice Toyac Y una porra para mi esposa Nos dice Alberto López Ahí está la porra hermanito Le responde Leonel Domínguez Hueles a MP Buenas noches Saludos desde Guatemala ¿Cómo vamos? Este Ya vamos de salir hermanito Le vamos a poner Otro 100 baritos Porque No se quiere dejar Vamos a poner otro 100 Y Leon Martínez Yo tengo 19 Con la que vivo 17 Aún así No te has apartado Un añito Yo tengo 20 Y con la que vivo Tiene 36 Ah mamá ¿En serio? 10 Los amores de la pula No chistes Yo tengo 41 Es que lo que no saben Es que es mi mamá Y Amelia 30 Dice Estás castrado Chilo Digo casado No hermanito Nada más ha rejuntado Nada más ha rejuntado No más Falto una Nada más le echamos una más Ya llevo la silla Para tomar el juego Para tomar el día Pero antes se le cae Ah chingadas Se prendieron todas wey Ahí está wey Métan las dos Para que ganes huevos A huevo carnal Te la sabes Enséñame a tirar Dice No mames Todavía buena pipí No manches chito Una mamada Me pasó Sin amor ¿Qué te pasó hermanito? El ex de mi esposa Me le mandó a mi Y a su mamá Porque me junté Con mi novia Y el ex Ya lleva como Tres años Sin que Lo vea ¿Cómo ves? ¿Qué opinas chito? Híjole Pues que puede hacer hermano Nada más que haya hijos De por medio Nada más Pero Pues no Cuando se acaba Se acaba hermano Entonces ya lo que sigue Dice Miguel Es con el consentimiento Muchito del padre Y de la madre de ella Pues no Entonces Todo no hay pedido hermanito Nada más ustedes Platiquen un chingo Cotorrean un chingo Entre ustedes y Todo va a salir bien Mientras que no hay gente Quítate la chingón O sea Llegando a los hijos Que ahora La responsabilidad Es con ellos Y cotorrean un rato hermanito Cotorrean un ratito Antes de tener chavos Así es Nosotros Como nuestras hijas Ya están Grandes Y ya Para cotorreamos ¿Va? Apálala y préndela Para que regale bandera Dice Rojas Renata Ya está regalando Dice Javi Rico Ya tengo 49 Y mi mujer no sé cuánto Ni mujer tengo Dice Dice Jesús Bautista Yo tengo 27 Y tengo a mi novia de 15 Ah cabrón No mami No están cabrones Que dice ya Besa más que un perro Ya ahí está No cálmense muchachos No cálmense Muchos pedófilos Porque este Aquí en el bordo Conozco a varios valedores Que están por la misma situación Porque creo que nadie Se mete con las hijas De Chito Que andan con la misma situación Hermano Cuidado Este Venga a ver ganancias No perdidas Mira Lo que hizo Juan Alberto Hermano le estoy tirando Bien chulo Mira y no quiere Chupar la aleja De la chingada Estás cascado Chito Te voy a volver a preguntar ¿Esto de qué? ¿Casado? No hermanito ¿Estás cascado Chito? No hermanito Que vea a Rocío A tu lado Dice Javi rico Dice Leonel Le responde Aquí nunca hay ganancias Solo diversión Exacto Eso sí Es eso otro hermanito Que aquí no hay Basquefuro con terreo Miguel Hernández Eso sí mi chito Nos cuidamos Mi chito Sí, sí, sí Pero está muy cabrón Chito, chito Quídate el bichito Ese se llama ¿Qué pasa? ¿Qué me haces? Ya Chito Ya ando Dice algo Arangel Ahora por qué Miguel Ah, perro Vasquil No manches Puros perófilos ¿Y luego? ¿Por qué la compraste? Dice que me prendía No mames Hola Hernández Tengo 17 Y mi novia 23 Ahí hay otra cuestión Que digo que En cuestión de género Siempre somos Somos doble moral Somos doble cara Porque si Un hombre De 25 años Anda con una chamaca De 17 Tiene pedo ¿Verdad? Pero es una Mujer de 30 y tantos Anda con un chamaco De 17 Ahí está Entonces ahí está Cuidado con la doble moral También Yo tengo 36 Y mi querita 27 Dice Coye Guerrero A poco Sí, Chito Dice Miguel Martínez Pero la verdad Nos llevamos muy bien Con los papás Todo relax Gracias a Dios Dice Que es un cortito Ah, no Mientras sea que esté Consensuado Todo está bien, hermano Alberto López Ese gato Hay que tener un ratón Para que se eche Una porra para el flaco De parte de Alejandro Chávez Yair Quintana Saludos a Chito Y a Medias Saluditos ¿Cómo van? Ese verguero es el único Que me manda porras Jonathan Ya mejor me voy a ver La rosa de Guadalupe Una rosa Eh, Julián López Es que andan con las chicas Porque dicen que las grandes Les gastan Chito, ¿así te gustan las grandes A las chicas? Este Ay, piche, Cristian Depende, hermano Es que Las dos son muy sabrosas Es que la reclusora Dice yo Ah, es su culpa madre Sí, esa cabrón Al Chito Le gustan grandes Y penosas ¿Sí, Chito? Sí Miguel Martínez Les dije a mi suegro Ya vine a componer la rosa Suegra Y que te mandan a la chingada Aquí no entran Alejandro Chávez Flaco Salúdame ¿Para quién? Alejandro Chávez Saludote mi hermano Saludote para mi Alejandro Chávez Eh, Julián López El Chito Las Julietas ¿El Chito qué? Las Julietas Miguel Martínez No te creas Chito Todos los juegos Tenemos los mejores gustos Y nos hacen caso Chito Sí, te crees Hermano ¿Vean Chito? Aquí tienes llegado Eh, de hecho La primera vez Que me junté Yo tenía 18 Y mi primera mujer Tenía 31 Eh, ese es el detalle Así es A eso me refiero Que es el lado de moral Moral Javi Rico Este Yo cuando caminaba Tenía una novia De 16 Y yo estaba en la universidad Pero me escarcho Su mamá Y la mamá Era mi ministerial Y no manches En qué pedote Me había metido No mames A huevo Ay Pincha, Cristian Ahí era Cristian Ahí era Cristian Ahí era Cristian A salvar el en vivo Lo malo que era por dos Pero bueno, está bien Argentina Argentina Dale ¿Tú de quién? Voy A media No, pues tan cabrones tú Y me haces el pinche cabecito Ahí con la Con ese pinche Pedote que fuera Ministerial Y, jole Brandon Godinez Hola ¿Se acuerdan de mí? Por supuesto que sí Mi Brandon De todos nos acordamos Ah, perrochito Uno al menos Nos dice Miguel Manténle suerte Cristian, hermano No se bañó el crisis Ah, perrochito Ah, perro, mándame el número de cuenta Ah, para después Para después Hasta mañana Dice Bata, te lo mando en privado Oscar de la Cruz Saluditos amigos Saludos Mi Oscar Bienvenido Qué sabrosura Qué sabrosura Nos dice Sergio Monseca Esa mancha la rifó Eh, en esa jugada Nos dice Brandon Godinez Sí, hermanito Él tuvo paciencia Ahí estuvo Chingale chingale Hasta que cayó, hermano Eh, hasta Hasta que ganaron Dice Hasta que ganaron Yo veintiuno Y mi esposa veinte Entonces, yo era tan prado Ahí van parejitos, hermano Y aquí nosotros Chito Cuarenta y uno Yo treinta y dos Sigo Miren Sigo Puros faltacunas hoy Nos dice Gustavo Jiménez Sí es Hijos de la madre Eh, Brandon Godinez Este, dile que se la rifó Porfa, Michito Y te la rifaste, güey Un aplauso para el Cristian Te estoy bombando Una porra Pero no Te están felicitando, ¿no? No lo están aporreando Luis Campos Saludos para el Cristian Se la rifó Se quedó dormida Si te contara algo de mi vida Eh, me caí Que no te la creí De que no te la crees Dice, Javisito A ver, platícame Aquí somos creyentes Hay que hacer más entretenida El en vivo, ¿sí? Nos dice, si yo con Amelia ¿Qué en contra mí? Dice, ah, cabrón Eso es buena, eh Eh, una porra que chinga Toda su puta perra Asquerosa, vulgar Buena para nada Piruja Come cuando hay madre En Facebook Por bloquearme Por 30 días Y todavía tengo De una Te digo que andan De mamones, hermano Pero, ah No les hagas caso Hay que seguir el corto Me la pelan Dice el chico Eh, yo también te lo pedí Michito Y no me mandaste nada ¿A qué no? Ah, de la cuenta De Muchas gracias a toda la bandita Lo que pasa es que este Eh Hay algunas personas Que nos hacen el favor De este Querer apoyar Como el amigo Este, Julián López Ya me ha mandado un mensaje En privado Que Que le mandé El número de cuenta Pero este ¿Qué crees mi Juliáncito? Que estamos guardando eso Para este El 24 horas Cuando llegue el 24 horas Este, ahora sí Les vamos a mandar El número de cuenta Para la bandita Que quiera este Comerar algo Y a ver si juntamos Por lo menos unos 5 mil varitos A ver si logramos aventarnos En 24 horas Aquí con toda la bandera Nada más que estoy esperando Que este Que esté listo Mi palador Este El tapecero El tapecero Y Anita Que son los que Ahorita no pueden jugar Por un juramento Que hicieron Pero este Una vez que esté listo A toda la bandita Este A Julián Toda la culpa La tiene Cristian A la bandita que quieran Les vamos a mandar Por supuesto El número de cuenta Muchas gracias Chito Pásame tu only Nos dice Alejandro Chávez Está como Chito el gozador Seis mil Seis mil Sesenta y nueve Por favor Chito el gozador Sesenta y nueve Lionel Domínguez Este Confiésate con el padre Chito Dice Que confesiones Por favor Hija de tu madre No Alejandro Chávez Este Para apoyarte Nos dice No, ese cabrón Me quiere apoyar Pero en la máquina Te conozco cabrón La chinga Ya está Lo conoces No mames Hola Chito Espérate Mi amigo Julián López Este Cuando tú gustes Michito Tú nada más Dices rana Yo le salto Muchas gracias Julián López Muchas gracias hermanito Estamos bien agradecidos Con toda la bandita Que sin conocernos Sin este Sin este Al chinga no lo conocen A mí no Sin saber nada de nosotros Nos brinda la mano Muchas gracias hermano Pero cuánto sería Este 24 horas Este Ya nada más Después de diciembre Después de diciembre Vamos que cumpla el tapicero Hermanito Este es el que estamos esperando Tapicero y Anita Pablo Hernández Chito Máquina de fuego Y Amelia Golosa 69 Está buena ¿Eh? Máquina de fuego Golosa 69 Entonces Pues si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Dice Alejandro Pues si lo sigue Bueno Ya que chingados Que ya se conocen Y ya dice Pues si hermanito Pues ya que chingados Fuera máscaras Dice el este José Gregorio Mis grandes amigos Desde mi casa Los saludo No sé por qué Este El Se siente El ambiente muy frío Está también De este lado Muy Dicen que es por el huracán Hermandito También de este lado De repente Este empieza A llovizlar De repente Se hace frío De repente Es un pinche calorón Está bien loco el clima hermano Eso sí Gustavo Jiménez Este Yo le entro Pero con un 24 de chelas Bien Entonces hermano También vamos a ocupar Sam Carrasco Yo también te puedo apoyar Vaya lo siento Filar no sean cabrones Te puse algo chito Y no dijiste nada Dice Jonathan Prado Ah chinga ¿Qué pusiste a ver? ¿Pusiste algo? Aquí en los comentarios O en O en la página hermanito Boca de chingada La página Boca de chingada Pero no vas a ser cabrones So 21 Y mi esposa 20 Dice Sí Sí lo leí hermanito Les digo que ahí llevan parejitos Ahí llevan parejitos En la edad Yo te apoyo en la máquina Chito A ver si no te las digo A ver si no te las digo con la palanca Dice Julián lo ves como que ya te apoyaron en la máquina Wey Estos cabrones hermano Que no me han apoyado Pero Pero andan divulgándolo Pero andan divulgándolo No saben guardar secretos No saben guardar secretos No chécale bien chito A chinga ¿Qué mandaste Yonatan? ¿Por qué? No se lo van los comentarios ¿Lo mandaste al privado? ¿O? ¿O aquí comentaste? Hace mucho que no hago privados Amelia No me quemes con la banda A la madre Si así ya me estoy quedando loco Hermano Javi rico Te puso algo atrás Y ni te diste el cuento Cuando estoy jugando Me desconecto hermano Oigan Martínez Sale chito Me voy por mi novia A traerla del trabajo Chito Mañana los saludo Chito Suerte y delicioso Miguel Martínez Muchas gracias Miguelito Te agradezco hermano Por vernos un ratito A ver si nos alcanzas todavía Le puse a Chito Pinche saltacunas Ah a mi? ¿El pedo era conmigo? Si lo leí Pues este Pensé que le estabas diciendo A la banda hermano No este Amelia es la saltacunas hermano Yo tengo 41 Ella es este 31 Tú eres de la saltacunas Wey No pero ella me robó a mi wey Ella es la saltatumbas wey Yo le quería buena onda Agarro A ver como no wey ¿Dónde llevas todo eso Chito? A ver ven para acá A ver ven para acá A ver A ver si los alcanzo Gracias Gracias hermanito Le vamos a echar ganas Para durar un rato A ver si Nos podemos este Vernos otro ratito Ya me imagino a Chito Con su tanga De su permanecimiento privado No te lo imagines Con tanga Imagínatelo con trabe completo Papacito El traje de Adal No el de Superman Es que les había comentado que trabajaba de Botarga también cuando estaba chavo Y ahí tengo unas fotos de cuando estaba vestido de Superman Así es Saludos Y todos los músculos son este de verdad A ver no crean que son de la Botarga Todos los músculos son este Seguro Saludos para el Tropicana Cabare Y a Chaco Mix Y a Mel Y a mis dos maestros Saludos Pedrito Amigo Freight Day Un saludo hermano como siempre Ya me desviérdese Charius Castillo Este Ya cayó el pago Unas caguamas O que dichito Para que Para que me jale Dice Mañana viernesito Ya empieza este La cotorreadera aquí Con este Con una cervecita hermano Si ¿Quieres jalar para acá? Bienvenido hermano Los viernes son los buenos Luis Madrid ¿Cómo van Chito? Ya le subimos un poquito hermano Ya nos habían dado una chinga Le pusimos otros 100 varitos Pero Ahí estamos sobreviviendo todavía ¿Ahora también se ha restaurado? ¿Violaron Chito? Amelia hermano Que bueno que le gustó Pero ya que Que cuenta le entregaba a mi madre Ya me tuve que juntar con ella ¿Cómo le iba a decir a mi madre que? Llegué desvirginado Ya me tuve que juntar con ella hermano Ni pedo Bueno les digo que no tomen mucho Porque Pueden caer en manos de una mala mujer Y pueden abusar de ustedes Que no fue mi caso Mi fechita Javi rico Este Te agarraste pollita media Y también inocente Una vez que probó mi sabrosura Ya no puedo dejarlo hermano Este Me acuerdo como decía Que sabrosura Que sabrosura Así decía De ahí salió el Oh shit I believe my father Es un pedido No mames No mames Tiene de ahí Maynor Moreno Buenas noches mi amigo Buena jugada Siempre feliz de la vida Eso es todo mi hermano Saluditos desde el estado de Boston masachussetts, como me gusta ver las máquinas gracias Maynard, un saludo para ti hermanito gracias por vernos y saludarnos ya viene el día de muertos ese estuvo bueno ¿cómo se dice? fue flaco hola Hernández, el abuelo del tal de las altatumas chito, ¿no fuiste al kinder? aunque lo digan de broma no fui al kinder, en mis tiempos no se gustaba el kinder hermano ibas directo a la primaria que tampoco fui, pero en mis tiempos ¿cómo vas Armenia? dice Luis Madrid, pues ahí vamos, mira Leonel Dominguez de superman y ya no traigo el traje hermano bien, ahí está que por fin vemos una nueva máquina nos dice Adrián Asensio, ya ven a eso me refería que hay bandita que si quiere que le cambiemos tantito pero este, ya mañana regresamos a la rey poca y le vamos a estar cambiando ahí íbamos a fuera de 5x5 pero este, se le emagraron las este tablero el tablero de las este, las pantallitas del tablero si es el premio y todo pero no se alcanza a ver que premio hasta que te marca ya sabes, doble sorpresa dicen por ahí una sorpresita dice el chico oye, girl hola, madre es el cachis la bienvenida para el cachis saludos desde Puerto Rico desde Puerto Escondido, Oaxaca nos dice Rita Sashi ando bien vendedora y te apuntes, eh porque ya no eh, buenos videos muchas gracias muchas gracias Sashi la pizarra la vacío eh, buena vibra y de la buena hermano saludos a este a mi esposa Kimberly eh, que está haciendo unas galletitas de parte de Beto Mercado saludotes para este vaca chis para mi amigo Beto Mercado y su esposa ya ando rizando vaca chis la botanita a mi guarda Beto tío, eh ahora ni te apuntes conmigo no te apuntes conmigo a ver si lo quiere a ver si lo quiere su mujer hasta le está haciendo unas galletitas no mames, José yo trabajo, cocino lavo, planchito ¿quieres que te hagan galletas? no mames yo ahí la mamá no me estoy fijando de ti yo cuando te estoy yo cuando te estoy comentando como reclamo dije no mames yo le voy a dar un consejo para las mujeres que no hacen lo que tú haces y me lo pues no vengas a comentar aquí tus pendejadas por favor como reclamo de que bueno mames a ver si lo hacen galletas y yo qué espérame este yo voy a México el domingo especialmente para echarme unos juegos y unas caguamas felicidades está chido el coto nos dice Darius Castillo bien también Darius por acá te esperamos hermano todo el mundo es bienvenido acá de este lado Alejandro Chávez menos el árabe el árabe a menos el árabe sí todo el mundo menos el árabe sí Amelia diciéndole al chito hasta que la pensión de bienestar nos empare por eso no me dejan hermano porque no sirvo mi pensión Jesús Aguirre mándame un saludito para la madre javi rico yo se fui al tinder ay perdón al tinder no mamá nos dice Darius hay tomando unas estrellitas para apoyar para aportar mi granito de arena oh pero que por estrellas muchas gracias hermano ahora sí ya podemos recibir las estrellitas muchas gracias a la bandita que nos hace el favor de regalarnos una estrellita este mil gracias no tenemos como agradecerles más que con este diversión Eric una por ocho a ver qué pasa el que tenga miedo a morir no bueno yo para que yo compara esta nada más se puede hasta tres hermano y le estamos jugando por dos ahorita la trepamos por tres si esta nada más esta hasta tres hermano después de tres ya se pone el juego en automático vamos a ver le mandas un saludito hermano porfa dice Moisés Osorio Moisés Osorio un abrazo y un beso hasta donde quiera que andes hermano gracias por saludarnos pues es que yo soy muy cariñoso Amelia soy muy afectivo híjole y así nada más quiere el abrazo que agarre el abrazo si no quiere el beso pues ya que lo reparta que chinga su madre en mi sangre dice Alejandro Chávez bueno ya está cregó focacacis ahorita llegando voy a borrar el video de mi sangre y lo voy a volver a subir porque este está incompleto mil disculpas últimamente han dado medio pendejo ah si ya eres desde el pendejo últimamente últimamente ahí va a ver si logro aunque sea esta pinche que ayer un pinche bonus güey le pinta bonito medio dice el pinto mira ahí pasó en medio va de nuevo otra vez no se ven las estrellas que mandó que dice Luis Enrique a ver ahorita checamos toda la vida Chito Leonel Domínguez así es muchas gracias hermanito y se pasó por las dos y no la chupó güey se pasea por todas partes y no la chupa mira güey no la chupa la pasea por todas partes esa la chupas pulera en eso estoy dice Darius de los de las estrellas no la presiones relajado vejito relajado si llega está bien tirada pero no da hasta abajo están claves y claves en las de abajo enviación estrellas Luis Enrique Cortés y ahí está enviación estrellitas muchas gracias hermanito híjole no no he checado como son las primeras no mames qué mamada que no va no quita no güey mire ya está tapado todo esto se la voy a tirar ahí ya sería mucha mamada que se metiera en el balón mira güey o el 15 hoy si le ganaba el 7 ganos hoy si toca comer carne hoy si toca comer carne vientos hermano y digan porque haces cabrones van a decir hija de su cosa madre voy yo ahora si no seas mamonchito 4 bolas y le avisaban bien tiradas vecinos no estuvo ¿le ganó? hecha de ganas luchito jose gregorio hola media soy la mujer de gregorio aquí estoy contenta de verte y saludarte quiero decirte que me gusta ir con los queridos gracias me gusta nada más es la búsqueda gracias me emocionaría pero lo demás dice chico leonardo miñez el 13 era si hermano pero pinche máquina mira ahí va a caer bonita esto mamon y va a requerir otro bono el pinche el blanco Luis Enrique michito gana uno por mi y un saludo para todos una porra para todos hija de su puta madre le dio 330 subidas muchas gracias a la bandita que estaba viendo estrellas les agradecemos mucho apenas comenzamos a recibir estrellitas y este ya la banda se está apoyando muchas gracias bandita que que te da esa madre chico que te da más su premio a media pone no ha ganado ni una hermano como le pides que ponga orden si no ha ganado ni una como que no que esa grosura dice lo bueno es que ya estamos acostumbrados a ver que este a que metas la que no es chico híjole y bueno ya cuando no hay ya no mames está cerrado si presiona el tronco ganó chico ganó 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 voy a hacer una recopilación de los mejores triunfos que ha ganado dos pares tríos va a dar dos segundos el video no mames ganó 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 ¿Sabes qué? ¿Por qué ha subido? ¿Ha subido un minuto por sus tres partes? Sí, güey. ¡Está cabrón! ¡Está cabrón! ¡No, mai! ¡Ah, hija de su puta madre! ¡Nunca se sale su puta seiscientos! Luis Enrique nos dice cuántas estrellas para que vean, para que muestren su cara, chito. Pero, este, váyanse a la página y ahí está, este... ¡Diez mil, diez mil estrellas! ¡Váyanse a la página! Váyanse a la página y ahí está, hay un video, hermano, donde estamos trabajando como DJ y ahí aparece mi cara completamente. Y este, y en el 24 horas ya vamos a, este... Ahora este, que lo armemos, ahí vamos a mostrar la pura cara, ¿eh? No se emocionen también. Vale, ¿qué es eso? Nos dice mi amigo Alfredo Asham... En 24 horas con Chito va a durar 24 minutos, dice cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está, hija de su puta madre! ¡Ya se te conoce, cabrón! ¡No mames! ¡Ay, güey! Eh, Anita Gómez, sí está tu diez, nos dice... ¡No entendí! ¡Argh! ¡Ah, ya está su diez del flaco que dijo que iba a meter! ¡Ah, ya entendí! ¡Ah, sí que iba a meter el diez con el piche! ¡Es cierto, piche flaco! ¡Es como va a retrasar la transmisión por ahí! ¡Pues que... ¡Sí, ya vi que no nos lo metiste dos veces! ¡¿Cómo serán, güey? ¡Una porra para el flaco, nos dice Sam Carrasco! ¡Pues güey, hermano! ¡Echale ganas, doña Mejantrío, nos dice Gustavo Jiménez! ¡Ah, no mames, ayúdame! ¡Mérate, estoy guardando mi mercancía, ahorita voy! ¡Mi amigo Alejandro Chávez viejo, sabroso! ¡Gracias, gracias! ¡No mames! ¡Es Enrique Cortés! ¡Cuánto, por qué hagas tu OnlyFast, nos dice! ¡No mames! ¡Así es la pronto! ¡Dianel Dominguez, este, acuérdate que en esta los pares y los tríos no sirven, eh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No quiso! ¡Cuánto, por el chiquito, dice! ¡Ya se quedó cargando tú! ¡No, eso! Bueno, pues tenemos más vida, ¿no? ¡No, eso sí! ¡Turno de la peli, vamos a ver! ¡Ay, yo ahí creo que no tiene tanta peli, ¿no? ¡Vamos a ver si el arma! ¡No, se quedó pegado el 6! ¡Pues, te sirve! ¡Bendiciones, mi carnal! ¡Vacíen esa máquina! ¡Nos dice I.H. Cielmento! ¡Gracias, hermanito! ¡Gracias por, este, las bendiciones y por desearnos suerte! ¡Vamos a ver si Amelia logra armar algo en esta! ¡Eh, Luis Enrique nos dice yo en la máquina de póker, este, pagaba la bola extra porque se me prendían las luces y pensaba que iba a ganar! ¡Ya es que luego se prenden, este, cuando vas por pares o tríos, hermano, no siempre se prenden por una buena! ¡Exacto! Sí, este, ¿qué crees que me pasó igual cuando, este, la primera vez que jugué la de rey de póker, gané, este, me pareció una escalera o, sin querer, porque no sabemos cómo se jugaba, iba con Amelia precisamente, veníamos de cenar, vimos la de rey de póker, iba saliendo la de rey de póker, jugué uno y metí el locker, pero como no sabía jugarla, la tiré todo hasta luego y creo que me ganó una escalera. ¡Ey, Chita, me traigo ahora sin saber cuál va a él! ¡La verdad! Chita, ¿por cuál voy? No sé, pero tú tírale, vas por una chica. No, y después no, tú tírale. Y el dominguez, le contestan, le den medallas, vendo medallas, cabrones. ¡Miquito, me regalas el último de tus hijos, dice! ¡Ah, cabrón! ¡Oh, Javiercito! ¡Ah, Javier! ¡Pero era un niño! ¡Pero era un niño, Javier! Hola, cuñao Chita de Amelia, aquí estoy presente a mis timbaleros de barrio, saludos de Zitacuaro, Michoacán, Colonia Emiliano Zapata. Petito, cuñao, bienvenido hermano, qué bueno que te reportas. Un abrazo a toda la familia Escribel y a toda la banda de la Colonia, este, Emiliano Zapata. Y al club de fútbol Zapata también, que son campeones. ¿Tú, hija, no? ¡No mames! ¿Dónde? ¿Vamos a mensaje, no? ¡Ah, sí, que ya vino! ¡Qué chingadote! ¡No mames! ¿No crees que no va a querer? ¡No quiere meterse el 10! ¿Qué pasó con el 10? ¡Ahí está! ¡Qué fácil! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuando veas una corrida! ¡Mi turno! Con ese gana nos dice Luis Enrique, sí cayó hermano, sí cayó el 10, a ver. ¿Quién ganó? Ahí levantó tantito. ¿Quién ganó? Yo. Ah. Es que tienes que decir, güey. ¡Ah, truco de Amelia! Gracias, gracias. Hola. Sí. Sí, la 10, a la 3, dice. ¿Sabes que cayó la 10, mi Javis? La cerré a la pinche 10, porque si no nos puede quedar así. Puto 6. Ocho, mamada. Puto 8, güey. Echala, buena suerte, dice Luis Enrique. Así es, muchas gracias. Así es, hermanito. Luego, luego cayó el... Alejandro Chávez, pero qué pinche perra piruja, maldita buena, para dar la sabrosura. Mira qué mamada. El domingo va por el campeón de campeones, a ver si lo ganan, ánimo. Bien, entonces, mi Betito, a echarle ganas. Si tú te ganas a los pimpaleros, a vos, se van a ganar. Ay, cayó. Tira, ¿ves? A echarle ganas, mi Betito, ya nos comentas cómo quedó el marcador. Híjole. Creo que la voy a tirar aquí chiquita. Una. ¿Pero quedaron 6? Sí. ¿Que caiga una de estas o que se meta el... A mí me gustan las máquinas de hacer líneas y esas siempre las baseaban, nos dice... De hacer líneas, ¿cuáles son esas? De hacer líneas. Ah, de banderas. Chinga de hacer líneas. No, esas no. Esas nomás se las juega el Dane. Dice que te aconsejan que vayas por el 2. ¿Por el 2? Es que estoy tirándole aquí este... A ver si cae el este... Ajá. A ver, vamos a tirar una al 2. A ver si ellos tienen la razón. Si ella quería que se metiera 5-10 o que bajara el balón. Porque como tengo otra, ya me aferraba al 2. Pero a ver, vamos a hacerlo al revés. No. Ya la tapaste. A ver si está tapada, güey. Betito, esquivar un qué sabrosura para mi amor. Ya sabes, cuñado. Mucha mierda. Qué sabrosura, mi Beto. Mira nada más, qué sabrosura. Y no cayó. Mira, güey. Mamá, dame esas. Qué chulas, Beto. Putas madres, mándame una pinche porra, Gustavo. Aquí viene. Ahí está mi Gustavo. El Leonel. El Leonel. Aquí, este... Hacen de otras líneas. E igual se las acaban. Sí, el día también fue en el paseo. Dejá, chica. El la 2. No quiso. Eso, mamón. Si te hice. Ahí viene el flaco a jugar. Turno del flaco. No, mamá. No, mamá. ¿Cómo no puedes meterse? No, ya me voy a empezar a... A ilustrar otra vez. Sí. Qué rico. ¿Cuál es el mejor consejo para cuando uno va perdiendo en las máquinas? Retirarse, mi hermano. ¿Qué debería uno de hacer? Eh... Retirarse, hermano. Pero es que es muy difícil este... Es muy difícil porque si vas ganando, quieres ganar más. Y si vas perdiendo, quieres recuperar por lo menos algo de lo perdido y es donde está. Ya gané también. Ahí están unas coreanas. Unas coreanitas, el flaco. Turno del Cris. Por eso yo mejor lo que les aconsejo es que jueguen por diversión, hermanito. ¿Qué? Nada más 300 baritos. 200 baritos sin cámara. Si me chingan mis 200. Pero me voy a meter unas dos horitas. Una hora y media ahí cotorriendo con la banda y jugándome. Y en una de esas, este... Con esos 200 te traes unos 500, hermano. En una de esas, eh. No siempre, no siempre. Así que el consejo es jugar por diversión. Eh, una porra para el flaco, nos dice Alejandro Chávez. Eh... 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 Yo no temprano, ya llegué. Fui a la tienda, vientos, hermano. Espero que ya hayas traído la botanita para... Seguir, este, disfrutando lo que queda del en vivo. Eh... José Luis Limus. Saludos. Saludos, José. Un abrazo. ¿Qué, Gus? Eh... Eh... Con esas, madres, te picas de un feo, nos dice Eddy. La verdad es que es mi hermano, de repente... Por eso, este... Les decía que cuando juegas por diversión, aunque ya te haya chingado tus 200 varitos, ya no juegas, pero sigues cotorriendo con la banda, echando foto y... Eh... Mi amigo Pedrito, frente y dice... Ya están bien, este... Elodias, las chelas, mi Chito. Gracias, Pedrito. Ya sabes que mañana es viernes y mañana... Toca. Póngamela sin alcohol. Échale ganas, cuñado, Chito de Amelia. Vamos. Voy a ponerle grito a mi sed, para ver a mis primaneros de barrio. Muchas gracias, cuñado. Aquí andamos, va bien ratito. Papecito, te sabe más fácil. Contratar internet. Mmm... No como nosotras que nos lo robamos. Eh... No sé cómo se llama la máquina, pero es del número... Dice... Dice... Dice Enrique Cortés. Ah, la de... Esta es la de... Metro... ¿Qué es el metro? ¿Qué es el metro? Erick, una vez perdí dos mil varos, me sentí como el mundo traga monedas cuando pierde, dice. O sea, esa o... Es que hay una camisa... Eh... Alejandro de Chávez, ¿quién se va por los chescos? Fue por un toque... De... Bueno, un cigarro. Jajaja... Noticia, ahora está parado. Carlos de la Rosa, saludos desde San Francesco del Rincón, Guanajuato. Saludos desde la gente de Guanajuato. En especial para mi amigo Carlos de la Rosa. Saludos, hermano. Saludos, hermano. ¿Qué mal, padre? Sí, aquí está mi muñequito. Ahí está mi amigo Diego, va llegando a jugar un rato. Muñequita de casera chiquita señuelo. Es mi bebé. Yo por eso cuando juego Llego con unas chelas, si no gano Me entretengo, a 100 millones La neta que sí, se juega chingón Y es precisamente por eso que decidimos empezar A transmitir en vivo porque Aquí luego nos echamos una chelita, luego no nos echamos chelita Pero nos ponemos a cotobrear Como nos conocemos toda la banda Es lo que queríamos mostrarle a la banda Cómo se cotobrea aquí en el localito Fíjate que ese es un pequeño club Sí, ese es un pequeño club de avaladores Amantes del desmadre y del pinball Ve por el 8 y luego por el 6 Nos dice Luis Enrique Fue con un cigarrito nada más Bien, entonces este, mi Jonathan ¿Qué tranza? Nos dice René García Bienvenido René, aquí andamos El hermano echando bola ¿Por qué le cambiaron? Es que la bandita este quería ver La de sexta y séptima hermanito Porque luego no le entienden a la de Ray Poker Pero ya el día de mañanita Mañanita ya venimos de regreso a la A la favorita Luis Torres, yo soy de Guanajuato Bien, entonces hermanito ¿De qué parte de Guanajuato? A ver, cuéntanos Leonel Domínguez Corra para el árabe Para que no se le olvide Ya, no se volvió a conectar Un chárabe Gracias a toda la bandita que nos defendió Luego, luego Y lo mandaron al chile a sumar de todos ¿Sí? Ese día directito Porque dijo que ¿Por qué nos reíamos como idiotas? O sea, así como escribe Y pues que se suelta Un saludo aquí en Honduras Desde Danly Ánimos Nos dice Alexander Sierra Muchas gracias Alexander Gracias por escribirnos hermano Carlos de la Rosa Hoy le di en su madre A una de poke Tres mil Tres mil ¿Cuánto? A ver, cuéntanos Alexander Sierra Un saludo para Plate Hasta Honduras A toda mi gente de Honduras Un abrazo muy especial para este Alexander 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 Saludos hermano Este René García Órale Ya estás Moroleón Guanajuato De Moroleón Guanajuato Saludotes Yo también me quiero a la de poker Richard René García ¿Qué pasa señores? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa señores? ¿Qué pasa? DJ Shepo Mix Bienvenido Pedrito Vayan a la maquinita Rey Focal Les doy más estrellas Si se cambian Dice Ya le están ocupando hermano ¿Tú estás jugando este El Caxxis? Una le está jugando Caxxis Y la otra la basó El Tapicero Ah, sí Pues la otra fue la que basó El Tapicero Y el pinche flanco Ya hicieron el juego Nos dice Jonathan Prado Yo le gané una maquinita De Metro 1200 En una hora ¿Es la de La de Rey del Metro O afuera del Metro? Porque hay una máquina Que se llama Rey del Metro La estrella del Metro Hay Rey del Metro Rey del Metro digo yo Ahora que llegó el sabor Con DJ Shepo Mix Ahora que llegó el sabor Para Pedrito Este Fue un full por cien Y una corrida de color por cien Tiene igual Y es un picarlos Hoy tocó ganar Este Hoy llegué a las de seis pelotas Seis mil barros No sé si Ah, cabrón A las de seis pelotitas De a cinco De a diez hermanito No, es que cuando se gana Se gana También hay que No siempre se pierde Hermano Es lo que les decía La banda Que este Si juegas por diversión Con unos doscientos O trescientos Bayitos Te la contoreas Bien un chingón Desde la casa Para tu cigarrito Yo he jugado Unas diez veces Y siempre pierdo Pero es más Por este Relajarse Y cambiar un poco La rutina Así es mi José Gregorio Así es Como debe de ser Así es Como debe de ser El malto Por este Por diversión Nada más Para ir a este A se formar La mente un rato Quítalos a la verga Díseles Enrique Cortés Empurra por el cachis Ahí está Para mi amigo Yonel Con placer Hermano Sobre el bonus Dice Agustín En este Carrera A ver si quiere Caer Nada más Dos han caído De bonus Bueno Dos pelotas No Dos veces Bonos Me iba ganando Y me recuperé Solo le gané Quinientos Me iba chingando Setecientos Paros Yonel Sí hermano Y ya está Recuperado Son las chidas Cuando Alcanzas A aventarte Una buena Recuperada Va cachis Ahí la juega El cachis Son de antes El tapicero Ya se fue hermano Como te digo Que no puede jugar Nada más De una cotorrea Un rato Saludar la banda Y se fue Ya mejor No iba a jugar Porque me agarraba A chingadazos La máquina Porque perdía No sé Si hermano Aquí también El pinche Se es más enojó Luego le dio Unos putazos A la máquina Ya cuando Estamos en cabrón Sí Y no Es el único Varios Pero Pero si Te gana La furia De repente Un quesabrosura Para mi amor Gaby Garduño De Olasco Y también Para Ester De Chalco Desde Puente Rojo Quesabrosura Hermano Mira nada más Quesabrosura Cuñado Te van a madrear Cuñado Según vamos A relajarnos Con unos juegos Y regresamos Más empudados ¿Es cierto hermano? Sí Lanta que sí Según nos viene A destresarse Desestresarse Y ya se estresó Más este pendejo Y ya me lo estresó Más No quiero ir Ya mejor Acá en Estados Unidos Me voy al casino Nos dice Enrique Cortés ¿Qué crees hermano? Que nunca he estado Nunca haciendo También aquí este En México Pero nunca he Asistido a ninguno Aparte que hay Muy poquitos No hay Así bastantes Estoy buscando Mi reintegro Una vez le gané Una máquina Tres mil novecientos Y la doña No me quería pagar Este No mames Y le dije Ni madre Páguenme Si no Me llevo su máquina Este Y ya me lo dio Luego luego Mi dinero Si hermano Es que eso es lo que deben de hacer hermano Si la máquina no te paga El locatario debe de pagarte Porque este Así como Un invierte También debe de recuperar O de recibir su lana Cuando gana Ya va a llegar Sabes Dice Alejandro Chávez No entiende Dice Lenel Domínguez Lo van a madrear Mis Lenel Pero Pinche cuñado Es cabrón Por eso es mi cuñado Porque es cabrón Ya escucho a la Gaby No mames Pero me vale reata Dice Eso precisamente Cuñado Es pixi huevote Puede ser mi cuñado hermano La última vez que fui al casino Gané 500 dólares Dice Ah cabrón No pues con eso hermanito Que sabrosura 500 dolaritos Por allá Ahora le dan dos partes Cabrón Ah Pues sí pero No me maltrates La mercancía Ya paré por él ya Ya paré por él Ahora me vas a cargar Ya le da el ajo ¿Vale? ¿Qué? Vamos a ver Ahí es un car Es pichicinco Ahí está Ahí está güey Y por poquito Pensé que se iba a salir La neta ¿Sí eh? Pensé que iba para afuera Ahí seguimos En 240 ¿Sí güey? ¿Ya? Sí ¿Sí? Uy ahí tengo ¿Qué? ¿Qué? 8.59 500 dolaritos Se ganó Luis Enrique La última vez En el casino Sigue ¡Órale! ¡Órale! Ejemplo Turno de Amelia Es la que está jugando Amelia Sigue llegando Comentarios ¿Se van a desaparecer? No ¿Ya no pago? ¿Ya no pago? ¿Ya no pago? ¿Ya no pago? Dale unas chelas a ese cabrón Y súbenle los ¿Sí? Sí Luego luego se ve que Esa máquina Está más Truqueada que Nada No rebota Se parece a las de acá De San Francisco Nos dice Carlos de la Rosa Sí lo que estábamos viendo hermano Que ya cuando Se sienta Cuando va a quedar una Hay que darle una limpiada A las gomas Ahora sí que Una limpiada de bolas Para que Para que reboten Eh Frank Nos dice Chavos Ya me eres Halloween Así es hermanito Ya casi casi Es día Ya de muertos ¿Ya tienes el disfraz De tu pequeña bebé? Ya sí Ya no me acordaba Que Pedrito Es tu papá también Es que siempre Que me acuerdo De Pedrito Este me acuerdo De De desmadre ¿No te acuerdas Que es un hombre De Ahora que se convirtió En hombre Chica Antes del hombre ¿Qué? Me estaba acordando Que hace dos semanas Este compré Un ticket Este del que le rascas De como de lotería Y me dio 500 dólares Fíjate Y ya te acordabas Que estaba ahí Eh sí se va a hacer El programa especial De Halloween Este Estamos viendo Porque ese día Este Como tenemos Todavía una pequeña De seis años Tenemos que llevar También a que Pida donches Y es que este Ya son los últimos Este años Que quiere estar conmigo Hermano Ya cuando crecen Ya no quieren estar conmigo Quiero disfrutar todavía De que está pequeñita O sea que todavía Me dice papá Ya cuando me diga Pendejo Ya no siente chido Mi turno Albat Vamos a ver Ahora sí Ya casi acabo de borrar Ya no se acabo de borrar Ya no se acabo de borrar Ya no se acabo de borrar Ya ves que No lees lo que te digo Chito Repítalo Es que anda fallando Mi teléfono Y No es mi culpa Hermano Es tu culpa Es tu teléfono Ya ha escuchado Ya escuchado a Gaby No mames Pero Rueba de reata Sí Sí Ya la ves Dele una chera A este pinche cabrón Y sobele los Hija de puta man Se metieron dos Chito Disfrázate De papá Pitu Si me parezco Hermano Si ya ando dando Un día Y tengo foto Del premio Ahí nos mandas Un mensajito Privado Y ahí nos muestran Leonel Dominguez Chito Le toca Disfrazarse De cariñosa Es Vinche madre Vete a esquivar Somos la mera De la cuñada Ya te la sabes Así es hermanito Aprende algo Cuando sea grande Quiero ser como tú Pero no Ya voy a tener Como 80 años Hermano Ya voy a A mitad de camino Me dijo Que El comentario Que dice Jonathan Prado Me dijo después Ya no quiero Que juegues Y le dije Porque yo ya le dije Y le dije Hay mejores máquinas Pero ellos Que sí pagan Sí hermanito Que crees Que es lo que Todos nos dicen Que los corren De las máquinas Y Híjole Yo no veo Por qué No veo La razón Porque este Se gana Y se pierde Hermano Es como el jugador También no siempre gana No siempre pierde Así nosotros también Leonel No es el teléfono Es la señal Que se va Y viene Como mi ex Se va Y viene Dice Que chito Se distraza De por qué Pedrito Si saben Quien es Quien 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 Ah Me voy a disfrazar De Michael Myers Michael Myers Se la jugaré Se la jugaré De Michael Jackson De Michael Jackson De la Jim Wokie Saludos desde aquí Desde Chile Nos dice Débola Figueroa Saludos a todos los chilenos Betito No digas cosas Cuñado Estoy en De Chilena No O sea Me refiero a mi hermanito Me refiero yo a mi ¿Cuántos años tienes Betito? Ahora vamos A pinches Preguntón A nosotros Respóndele A los timbaleros Se va a llamar Bienvenidos A su gusana sección Respóndele A los timbaleros Saludos Saludos Desde Chile Buenas suertes Se les quiere Mi raza Nos aumentó Catejo Muchas gracias Hermanito Gracias por el apoyo Y gracias Por saludarnos Hermanito Jonathan Chito Una pinche puta perra Porra Para la dueña Si Se pasa De rostra Hermanito Va pues 42 Dice Igual que tú Fíjate Ah no Estamos chavos Hermano Torcito Un saludo Para el venado Un saludo Para mí Entonces No 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 Pero Pero Que les voy a decir Una cosa Cuando no pagar No siempre es Culpa De las máquinas Porque al final De cuentas El de las máquinas Llega y ve que No tiene dinero La máquina Y él tiene que Volver a llenarla Entonces el de la máquina Se da cuenta Que no tiene dinero La dueña La encargada Le puede decir Ah si pagué Esa cantidad Si te quedo de ver 1500 Ella cobra Esos 1500 Al de las máquinas Porque Los de las máquinas Siempre pagan Eso si A un Este A un muchacho Que apenas vino A jugar Aquí a las máquinas Que igual lo conocemos De hace muchos años Nos comentó Que fue un local En el cual Este Él iba por un full house Ya tenía un trío asegurado Le pidió al encargado Que si le prestaba Este Dos monedas Nada más Para ver si ganaba Al final de cuentas Pues ya tenía el trío ganado Y se las pagaba Pero No se los quiso prestar Dijo pues bueno Dejó perder Este Su juego Recuperó sus monedas Se fue Y después Volvió a ir Pero ahora Él le ganó A las máquinas Al parecer Creo que fueron 1500 Lo que le quedó A ver Creo Y este Y cuando fue Le joye Pues págame Y le fue No pues suerte Que venga el dueño Si efectivamente Llegó el dueño Y así como llegó Le pagó Y que lo corre Le joye No quiero que vuelva A servir a mis máquinas Y ya no lo dejó Este Jugar Y ahora Y ahora viene Y ahora viene aquí A jugar con nosotros Y ahora viene aquí Diego Mejía Saludos El grande Hidalgo Saludos Para toda la gente De Totonelco En especial Para mi amigo Diego Mejía Saludos Calchito Y mandé una foto especial Lodo cerdo Ráyese 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 Yo no sé por qué Son así Algunos de las máquinas Cuando uno pierde No dice Ni hace nada Pero si les ganas Hasta te andan Checando Si no les hiciste Trampa Por eso Me gusta llegar Y darles a mi madre E irme bien a gusto Así es hermanito Así es el El tiro Y aquí no corremos a nadie Al contrario Nos gustaría que Diario Estuviera un chingo De banda Aquí atascada Eso nos gustaría Porque luego estamos Durmiéndolos aquí Pero Esa es pinche madre Esa es pinche madre Oye me hace un parote Ay pinche gato Me asustaste Hija de puta Se la voy a meter el 3 Se la voy a tirar volada Y se va a meter el 3 Mira Sábado de la noche Ay bien Ay mamacita Ay cayó Y en este vivo Alguna vez ganas Ya ganas Chito A ver De buena mirada Y ahí va A ver si puedes Alargar el marcador La 14 La 14 La 14 La 14 Ya ves que si te doy suerte Dice Luis Tendría que cortes Tendría que cortes Más bien Más bien ese es su primer trabajo Las máquinas llegaron después Siempre hemos sido abarroteros Al Chito Pero se lo puedo poner En una tienda Ya duraron Dice Antoine Ustedes que no nos tienen fe Gracias a mi En vez de Chito Eres Julay Es pichiluay La mera bandota No lo conozco Pero me encantaría Ya me gustó palen Que ya vine Dice Lo de dos juegos Hermano Pues así Lo que echamos dos juegos Ya regresaste No mames Así no vale Ese no vale Cada que digo Algo malo ganan Dice Dice Enrique Métale su madre A la de las máquinas Otra vez A mi no A la que No te quiso pagar Carlos de la Rosa Una puerta Para la Juliana A la Juliana Juliana Que mala es Que mala es Juliana Paga Juliana Toma ese pichillo De ahí si es Si es barrio Que bueno Porque ya se me acabaron Los pañuelos De tanto llorar Con sus historias Dice 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 Ahora sí Ya llegó el punto De mi sangre Es que el mío salió Muy huango Señor Cristian Ya se la sabe Ya se la sabe Ya se la sabe Ya se la sabe Igual pechito Ahí hay cigarros De repente fue Despachese Puta madre Si Como llego A mi mamá Si Para llegar La mamá Me hizo muy llora Ahora Vete mi chingazo Es mi amachito Voy a comer Si no No hay internet Si Mi Jonathan Llegando Y entrándole Al fuego Órale Me gusta la risa Que tienes Amigo Gracias Luis Si Se ve como Pendejo Cállese No te va a pasar Lo que Al árabe Al árabe Te van a salir Patas en las nalgas Un güey Nos puso Que ¿Por qué no reíamos Como idiotas? No güey Aguas con Camela Y la Tejana Y su esposo Emilio Varela Dice Pedrito Pájate Pájate Michi Saca Tachinar A tu madre Ya ni un palo Me echo con la gala Dice que mejor Me lo eche con la ester De chalco Dice Ay mamá Cayo chida De chalco Ya se le pasara Al mano ¿Cómo apoyarte Betito? No Qué madre Acá da vale Doble ¿Eh? ¿Cómo? Me se ve que Se ve como El fofo Martínez Dice Fofo Fofo Quinto López Es famoso También Se aguanta Ahora cuál Esa buena Leonel Domínguez Porra por mis andres Por diez Por llegar tarde Ahí está Ay no digas mamadas Otro tantito Y se mete Viejo Y re idiota Dice este Alejandro Chávez Este quiere meter A la dieciséis Métete a la dieciséis Pequeño La Vale Buenas A la verde Va para el quince No mames Es esa no Hija Ya aprendí Unas Unas dos Tres mamita Leonel Domínguez Ordenes o no Ordenes Dice Ah perdón Si va muy mal Que les buscan En el tiktok Si sé quién es Hermanito A ver Este El foco O sea Estoy busque 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 No 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 Mames Espera Que me Tengo que hacer Tumfara El que cerró Este El puente De Guadalajara Me parece Por cuando la querías Por tres Cállate Pero no me va a dar mucho coraje Tenemos dos bolas ahí Un pendejo Si no la meto Un saludo para mi amiga Anita Gómez Saludos Saludos Anita A donde Al tres Para que baje Y también quieres Su porra para mi sangre Eh mamita Vamos a Ahí No Ahí no Ahí no Si todavía ¿Qué estás haciendo mi sangre? Trotando de que No se me está Aguanta Todavía Todavía aguanta Igual la misma operación Tres entre cuatro Tres entre cuatro Ahí Ay no Era pendejo Ya guardo mi cigarro Porque este hijo De tu puta madre O no Trae el pincho Camota de juega A ver también Viene y me la A la puta madre La mente Muy lejos Lo pendejo No te lo discutimos Distele Que bárbaro Que bárbaro Mi sangre Que bárbaro No mames Le estoy tirando aquí Para que se metan estas No hay otra Aquí hay otra Aquí hay otras dos Bravo Pues cámara banda Ya es hora de ir a dormir Este Tengan cuidado Con Freddy Krueger Saludos Dice Así es No te vayas a dormir Porque Acuérdate Que ahí anda El pinche Ayuboqui Ahora cágala Dice Alejandro Y si hermanito Mira la cagó Te cuento A que sea pendeja Y si hermanito Si la tina De ver Pinche mi sangre Ah si Se abre Vea con Con el Mi sangre Pasen a ver Al pendejo Aquí también Hay otras dos Mi sangre Ya con eso Ni modo que no las metas Dos mías Güey Cuatro bolas más Otra vez Otra vez creo que llegó con más ganas de corras mi sangre así que una más para mi sangre Gustavo Jiménez no es pájaro pero como la caga en mis sangre No es pájaro Si se metía el 6 Qué detallazo Pero no Ahora el 10 me conviene más Pero ya no bota güey Ahí se sienta Hasta el pincho ahora debajo que caía el de acá de este lado Y ya el 6 Y ya el 6 gana gana Mi sangre La porra te saluda La culpa la tiene el chito Todo tengo la culpa yo Su mamá quedó embarazada El chito también Yo pongo dos Dice Antoine Pongo otras dos Otra vez Es que ya estaba para No va a entrar el puto 6 Es que no bota güey Échame una porra De la duda Por perder al aparentado ese Una porra para Yamir Ese Yamir Mejor de 6 güey Pues no que no bota mamá Pues pero Es que también aquí está el balón abajo güey Mira güey Ándale balón ¿Para qué le hago caso este pendejo eh? Ese güey dijo que al 2 No hay detalles Solo detallones Ja cabrón No la guerra Hacía los timbaleros alados Así es Muchas gracias hermanita Así debe de ser Salados Dame 2 Dice Alejandro Chávez Le estamos dando una bola Todo en el 4 Era al 2 Una porra para el chito Por pendejo Gustavo Jiménez Ese 6 Entra en el bote A ver ¿Tú vas a hacer caso? Ay güey yo Ya duerman a mi sangre Se va despertando el pincho Por favor Si ya quieres mandarlo a dormir otra vez Estaba trabajando Estaba trabajando por sus sueños Ya vine mi chito Dice Luis Madrid Bien con mi visito Todavía quedan Desde 320 créditos Para divertirnos un rato Todavía llegas a buena hora Llegamos 2 horas eh Y todos pensaron Que no íbamos a durar Más de 20 minutos En el en vivo J.B. Ramírez Este Ya tiene como mundo Traga monedas Pierde monedas Dice ¿Qué crees que este Todos dicen que le tiran A los güey Pero no Es que todos tienen una técnica Estrategia Eh lo que yo veo Que las tiras así Para que caigan las del medio Hermano Que son las más Más dificilitas Por eso pensando El juego abierta Dos o tres O a veces hasta todas Para que algunas Queden en el medio Vamos hasta abajo Chito ¿Cuántas estrellas Por una foto tuya En tanguita roja? Ah cabrón Híjole Roja no tengo hermano Tengo una elefantita Que me acaban de regalar Pero tengo una tiguerada Que Arj Arj Ay 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 Así que pensé que por mi tanguita Pero no fue porque ganó Me pensé que me iba a imaginar En tanguita Ay 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 Pero no fue por la vacuna Porque ganó las cuyas En el medio Te la compro No te preocupes Haría bueno eh Yo le harías Este mundo de la moneda Que tiene miedo La de póker Dice que no la sabe Que está Que está aprendiendo Es que aparte La de rico Que es muy brava hermano La de la que Pumbo con la cola Porque es muy brava Pero muy divertida Bueno Dios Chito No tienes tanguita roja Pero si con Raja de canela Eso si hermano Eso si El flaco no se va Se lo lleva Mira Y se lleva Son mis cepillos La despella Para el flaco Otra Tampoco Alberto Catejano Mira que uno de ustedes Alta con la mujer Del otro Pumitita sal Dice Ah cabrón Quien con quien Quien con quien Quien con quien El tapizarro le gana Al mundo Robando Ahora que cumple Su juramento Lo vamos a dejar Que pasa hermano A veces no viene Cabrón cabrón No entiendes Este Luis Enrique ¿Por qué no compran Una capturadora De pantalla Para que se vea Mejor la máquina Que crees El momento Que no hay presupuesto Apenas vamos iniciando En este cotorreo Y este Chameos con teléfonos Y es más este Pues más este Es sencillo para nosotros Este con el teléfono Y para cotorrear con la banda Pero si vamos avanzando Podemos irle invirtiendo Como chingados No Porque ni siquiera Monetizamos Todavía Todavía no Los timbaleros El chamoy El chamoy Alejandro Dominguez Dice ¿Por qué le haces Hacia la máquina? Dice Así le hace El Este Huellese 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 El flaco Va a hacer Lo que el viento Va a hacer Lo que el viento Se llevó Dice Y si El flaco Dice Enrique Ja ja No me estoy jugando Si Ya se Cuanto Pero Así Si empezamos Hacer algo Más chido Si la banda Nos sigue apoyando Y empezamos a monetizar Si pretendemos Hacer algo Porque lo iniciamos Nada más como cotorreo Pero ahorita Ya la bandita Está jalando Ya Y aparte Nos encanta Estar cotorreando Con toda la banda Entonces a lo mejor Si se arma algo Un poquito más grande Hasta el día Que no abrimos el local Me dan ganas De venir por una máquina Y llevármela a mi casa Para hacer la transmisión Ja 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 Eh Alberto Catejo Acá se Verrete bien Gracias Alberto Amalia juega como los dioses Amalia Juegala como los Juegala Los dioses Están de tu lado Juegala como los dioses Hasta me trabé de De la motion Por estar viendo el juego Que otra vez esa pinche 10 Que tanto está Castre Castre Mira La misma que te hace el paro Gana y prende Eso es lo chido Que ustedes cotorrean La neta Les va a ir muy bien Mucho ánimo Gracias Jalitos de la Rosa Que bueno que les guste De las pendejadas que hacemos Y decimos Ojalá nos sigan apoyando Y nos sigan viendo Y sigan compartiendo Nuestro material En vez de comprar pantallas Para el internet Chito Que te vaya la señal Mejor Tengo que ir pensando Que era mi iPhone Yo miré el otro día Una tejana para Amelia Dice Dice Enrique Mándamela por mercado Pago Mándamela por mercado libre Dice Alejandro Chávez No quiere Mente millonaria Buenas noches Buenas noches Que bueno que te reportas Bienvenido No manches Pinche 10 la quiere Pinche 10 Ahí está Ah si 10 gana gana Pensé que ya se había ido Pero no Quiero tan prado Ya llegué Bienvenido Bienvenido Ahí todavía seguimos en pelea Mira ese 10 gana Gana corrida Y gana Alemania Está bueno todavía Ese jueguito Mente millonaria Vamos por ese bonus Ya no alcanzamos el bonus Ya nada más alcanza Es que ganar Con esa 10 Porque es su última bola No ma Y no quiso Sacale mejor la rajita de canela Al calzón Dice algo Enrique El iphone de Amelia Este le ha de fallar El android Es el leonel Si Te me escuché El wifi No llega bien Su iphone con android No es que Javiercito Tiene la El android Este más reciente No es el mono No es callón Como es bien rápido Por verlo Si no hasta te empieza A fregar esta madre Y bailar Ahí se quedó Un pinche 6 Otra vez Y es mejor Que va a caer El 8 Vas a ver No Me hagas eso No me hagas eso Mira el pinche 8 Pero que puta perra Sabrosura Bájate ardilla No me gustan los iphone A mi A mi tampoco Por eso tengo Un ZTE Tan android Tan que Tan android Es un apico Cuidado Esos iphone ya Estén Disponibles En tepito Dice Aquí hay otras dos bolas Dijo papuso Ya van a empezar Yo traigo El Samsung S23 Ya me agurra Ya me agurra Samsung S23 Cuando dice Comí bien rápido Para verlo Le dice No te perdiste De mucho Y neta que no 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 voy Va mi sangre Trifate mi sangre Ságan de la espina No quisimos complacer Este hoy A la bandita Que le gusta La de sexta Séptima bola Hermanito El día de mañana Ya regresamos A la de póker A darle Bola de nuevo Voy a dejar el seis Ahí para que me deje El siete Ya le ibas a sacar No voy Mi sangre Chúpala Ahí está Así dejaba el siete Ya Voy a hacer el truco De la botella Ahorita así se podría ir Porque están este Arriba las este Las portesuelas De acá abajo Ahorita se puede hermano Nada más Que estorba el monedero Porque tiene monedero De pico Ahorita les enseño Un gato 5 por 5 Dale un apagón Chuto Para que se regale Ahorita le voy a este Me puse Chuto Así me conoce Entonces Chito Chuto Solo se perdió De la petición De la tanga Que le voy a regalar Chito Ya quedamos Mami Yo llevo un Huawei Y una Z Oh déjalo Está jugando Gana en un Brasil Nos dice Melda Millonaria Es bicha mi sangre Que no le No le he hecho ganas Hermano Tuerto de Amelia ¿Dónde vas todo? Ya empezó a caer El embarcador De nuevo Dos veinte Habita en su Brasil Nos dice Mente Millonaria Vamos a intentarle Manto Porque Bájala ¿La dejó? Sí Saludos desde Guatemala Péguenle A una partida Desde Turquía Nos dice Adelfo Vázquez Un Turquía SSTC Es muy difícil Ganarlo a mano hermanito Solamente cuando te regalo Una banderita Es cuando este Pero ahorita Vamos a intentar Cuando regalo Una banderita De Turquía Nos vamos por esa Alejandro Chávez Una porra Por el puto De mi sangre Ahí está hermano Sí Va a ver ¿La retiro cuando es tuve? Sí pa ¿La retiro cuando es tuve? Sí Sí Pero No tengo billetes Oye Chito una porra Para mi patrón El Paco Ahí está mi Jonathan Por ahí escuché que al Chito le dicen el chueco Dice Le dice Enrique ¿Por qué el chueco hermano? Eso mamona Nos dice Alejandro Chávez No se dejó hermano Pero ahora voy yo a ver A charlarle A ver si conmigo se va a dejar Dos banderitas Puta madre Dice que es el puto Puto ya está abajo de ti Puto ya está jugando máquinas Ah sí Se siente Avanza a las dos ¿Va? Sí Entonces que caiga Hijos puta madre Hace rato se cayó bonito Mira No lo chupa Hija Es pinche madre Ese siete Es el efectivo Como es Cuando menos Siete prende y prende No mames Siete otra vez Mira Hija Esa puta madre La chupó Pues si la chupas No siempre No creas que Diario Pa que soy mentiroso Ya me voy a ir A mi cámara Pendejo Oh mames Se la prenda con esta Para aferrarme Con las dos bolas A ganar las dos Güey No mames A ver si Mireja es pinche Madre güey Unche bola Rezongona Güey Y no la va a querer Chupar Es lo que tienes Chupo Es lo que me quedé Pensando Es el seis ¿Por qué está ahí? Chí Vamos Chito ¿Qué pedo Ella se ve Está chupo ¿Cómo lo vas a bailar Chito? Se me olvida Decir el de la máquina ¿No? Siempre que viene Ese como casi No jugamos esta Se nos olvida Ya que se juega más La rey de póker Ya saco una escalera De las escaleras Una escalera Cuando salgan las bolas Dame un golpecito Al vidrio Para que se salga A las seis Ahí se cayó Mira ahora si la sacó Y ahora que servía Ahora si la sacó No chispa También está Este Y si güey No me dio nada Hola buenas noches Saluditos a todos Del barrio Y de Querétaro Ahí está Saluditos Muchas gracias A todas mis banditas De Querétaro Un abrazo Te quedaste pensando En el chueco Ahí va Ya que miren Las gomas No rebotan Es lo que les decía A la bandita Que le haga una limpieza De gomitas Y de bolas Para que rebote El chingón ¿Qué es? De a mí también Quédate un tozón Para que la chupe Dice ¿Por qué ese seis Siempre lo meten? Es que el El seis Es Híjole Es como que Como que Casi siempre te sirve Porque tiene la Que acá siempre regala Y en medio De los números Por ejemplo Esta no me sirve Pero no la quiten Saludos desde Pajapita De San Marcos Este Para amigo Darwin Miranda Saludos hermano ¿Me da cinco Adiós Chito? Sí Limpias Las almizangre Dice ¿Cuál limpieza? Esa madre Está truqueada Y una porra Para la banda Chito ¿Te gusta el chiquito? De mucho banco No digan que soy Grosera Yo solamente Estoy leyendo Lo que estoy Y se escribe Julián Hola Saluditos A Julián Dice Saluditos Julián Un abrazo hermano Maldita sea La brincó Bien feo Y si es igual Por todas las gabachas Ya hace falta una limpia Pero con huevos De toro Chito ¿Cuántas veces tienen Todos ustedes? Quiero conocer Los dice Desenrique Cortés Este Ya les ha dicho Tengo 41 años Hermano Yo tengo 32 Señor Cristian ¿Cuántos tiene Señor Cristian? 13 Dice que tiene Todos Tiene 25 añitos Todavía está chavo Cachis ¿Tú cuántos años tienes? 33 va a cumplir 33 va a cumplir De Cachis Chito Ya disparan Los de cabros Para la banda Nos hizo ya De temprano Bye Dice Enrique Cortés Es que soy nuevo En el canal Pues bienvenido hermanito Muchas gracias Por cotorrear con nosotros Pero si este Ahora que este Si quieres este Vete a la página Y ahí nos puedes conocer Para estar Un video que subimos Apenas el sábado Ahí puedes ver Quienes somos Ahí puedes conocer a Chito Porque a mi todavía no Porque yo era La que estaba grabando Ya dentro de muy poco En el 24 horas Que vamos a hacer Ahí ya vamos a este Vamos a la cara Los que quieran salir Porque hay unos Que no quieren Es que porque En la calle Nos van a ver Y nos van a estar Viente y miente A la madre Dice Vente millonaria Tiene unos al azar Dice Estas viendo que Ni intentando atinarle Podemos ganar Tiene que la aventamos Al azar Quiero mi bienvenido En los 13 segundos Dice Enrique En el barrio Que le pase Con mi sangre Los 13 segundos Con mi sangre Vamos a ver Si me quiere regalar Tiene las dos banderitas Ahora se salió El 6 Ya estamos en las últimas Pero ya aguantamos Un rato Mira ahí si puedes Ir por este Y el 10 Ahora si podemos Ir por las turquías No es especialmente millonaria A ver si cae ese 10 Estaría bien A toda madre Para las turquías Enrique Quiero brincar Al barrio Híjole Con la chita No vas a poder Híjole Ahí va wey Está bravo Híjole Es pinche madre Mira Ahí va para abajo Ahora No mames No la quiere jalar Wey Y es la efectiva Bueno hasta abajo Pero No Bueno Fue una turquía Wey Ya me la dejó Más fácil Pero sigue siendo El 10 Wey Castroso Ay Puto 15 Atascate Perro Mira otra vez Wey El 15 Muy bien Wey Oye Cuál es ese 8 Wey A ver si logro Rescatarla Con este hermano Este jueguito Todo está bueno Javi Silva Ya estamos presentes Gracias Javiercito Bienvenido Chica de su puta madre Wey Ahí está Ahí prendió Ya bajaron O sea Este Nos dice Sí Para Como es La 5 Ahí cayó La 5 Mira Anita Ahora ya voy Por esa 8 O el 15 Pero está más fácil El 8 A ver si quiere Caer el cabrón Tengo este Una bola más Y todavía dos Para comprar La regresó muy feo Vamos por ellas Vamos por ellas Dale al 8 Hola Nati Bienvenida A ver si cae el 8 Para ganar Estas turquías Pégale por abajo Ah es que muestra Les dice Se quiere Ah es que Se podría hacer El truco de la botella Pero Les voy a mostrar Tiene el De esta manera No se permite Golpearle No hay espacio Para golpearle Pero con una botellita A lo mejor se podría Voy a tirar esta Y si no cae en esta Con la última Le intentamos A ver si Si quiere con el truco 8 Don Tríos Vamos para allá Un saludo para mi esposa Este Anaí Jaramillo De parte de Javis Y arriba del Estado de México Un saludo y un abrazo Para Anaí Jaramillo De parte de todos los Pimbaleros Saludotes Ya dijiste En la nalga derecha A ver muestra No, no, no Hija de su puta madre No la jaló Si, si Botella, botella Botellazo ya Espérate No la metas En dejo Ah, con la botella ¿Verdad? Ya tengo una Para comprar A ver si Estoy tirando chulo Ven Con este No, maje Se va a comprar Tu chingaracha Llego Una cartera Una cartera Sí ¿Vas y ya sirve? Vas y ya No, no, no Ya Esta madre Ya se quedó Con esta madre Venga Tiene que venir Hasta acá Ahí Por el medio De la 8 O sea El hoy Hasta abajo No se alcanza A ver bien No me la levanta Muy culero Ahí, güey Mira ¿No se alcanza A ver El de hasta abajo Más sin albor No, no se alcanza Más chito Más patracito ¿Cómo es donde se vea? Ahí No En la cartera no Vamos a tirársela A cierta La comprada La intentamos otra vez Hija de su puta madre No Oye, la 2 Ahí está De feliz Ya se va a meter al pinche Sí Mejor no Se va a meter al Bújero de la 6 Tiene que caerse Pinche 8 ¿Cómo no va a caer? Sí, ya quedamos No se ve Hija de la chingada No mames Hija de su puta madre Me está haciendo sufrir Güey Hasta ahí llegó No se pudo Mente, mire En la área Quedé mal en ese juego Con 3 bolas No la pude saltar Nos trasudaste Nos trasudé El último Hoy nos vamos Todo depende Del señor Cristian De mi sangre A ver Recuerden que mañana Nos vemos a la red de póker De nuevo Para toda la bandita Que nos gusta acompañar Este de mañana Ahí vamos a andar En la red de póker Va mi sangre Salve el Salve el vivo Güey No te vayas Chavo No te vayas Chavito Tranquilo Pero ¿Con cuál Último Una salida Con esos 20 Se viene la remontada Ahí viene mi sangre A hacer la hazaña Yo nos acompaño Mañana si van Puto 3 Güey No mames Gustavo Jiménez Hasta mañana Mis queridos San Bergoglio Que sueñes conmigo Gracias hermanito Ana Gómez ¿A qué hora mañana? Después de las 7 Despuésito de las 7 7 y cuartito Va a tardar Ya estamos Transmitiendo Para toda la bandita Que gusta acompañarnos Para echar con Dorre Un ratito Pero ahí viene Mi sangre A ganar unas De una buena No mames Nueve Todavía puedo prender Cualquiera de esas A ver si Échala Si la prendes Y queda bonita La mercamos Ahora güey Ahora güey No mames Ahora de San Bergoglio No mames San Bergoglio Que todo está abajo San Bergoglio No mames San Bergoglio Daniel Domínguez Como dijo el padre La mesa Ha terminado Pueden Ir en paz Poder ir Ir en paz Mames Brinca ahí Hija De tu puta madre Hija No mames San Bergoglio Ahora es la otra San Bergoglio San Bergoglio Están bien difíciles Pero Si se puede No mames San Bergoglio Chinga tu madre Es acá todo Porque todo está prendido Güey Es Bergoglio Por favor No Bergoglio Pero de aquí ¿Cuál es la sonducha? Está tapado Mira Sí Ahí le estoy tirando Mamada Mira qué mamada Es eso güey Se me acabó Tamitas caballeros Muchas gracias Por habernos acompañado En la jornada laboral De hoy Esperamos su presencia El día de mañana A nombre de Amelia Y de todos mis pembaleros Muchas gracias Hasta la próxima